Juegos de Mesa 221B con Javi y Marta. Pues nada, hoy vamos a jugar a Lotrim, un juego cooperativo de Maldito Games, de 2 a 4 jugadores. Supongo que se puede jugar en solitario también sin demasiado problema. Y a ver qué sale hoy. Buenas tardes Ramón, hola Wix, hola Chinaski, hola La Cúpula, hola Zero Cools. Muy buenas tardes a todos. Bella y simpática pareja. Bueno, a lo mejor bella, bueno, no sé, a ratos. Bella sí, que ya te has peinado hoy, fenomenal. El tupé ya está, el largor que a mí me gusta, para ponerle a hacer tupé, pero que no cae, o sea, mantiene su estructura básica. O sea, que de momento tres días te va a aguantar y luego el cuarto a la peluquería. Exactamente, exactamente. Bueno, hola VascoVegan. Pues nada, que vamos a jugar en esa parte de Inchi. Ya sabéis que tenéis que darle a los likes, a las cosas bonitas de la vida, que nos viene fenomenal, fenomenal. Así que suscribiros, todo, todo, todo lo guay de la vida que hagáis, pues nos viene fenomenal, fenomenal. Y por supuesto, haceros mecenas del 221B, que nos viene ya que no veas. ¿Por qué? Porque vosotros además vais a entrar. En descuento es el cuarto de juegos. Pues ya, es un plus. Vais a entrar también en descuento en la tienda Etsy Triffer Laser, para comprar los cacharritos de madera que está haciendo Kike, que es un... insertitos y cosas. Este es un tío que tiene una mente projidiosa. Sí. Tiene una mente projidiosa, nuestro insertador oficial. Pues también tendréis descuento en su tienda Etsy de Triffer Laser. Y vosotros además vais a entrar en cosas bonitas de la vida, por ejemplo. Vais a entrar en un sorteo, que ahí lo tenéis en pantalla, que es el Doggerland de Dracoideast, bueno, de Eclipse Editorial. El 1902 Meliés de Looping Games y el Age of Comics de Leading Games. Y un 20% en cuarto de juegos. Y luego cosas bonitas para los mecenas. Por ejemplo, el martes que viene para los mecenas, tenemos la cena especial de Navidad. Es verdad. ¿Eh? ¿No podemos quitarlo? Hay que quitar la mano. Ah, vaya. Así que de momento vais a estar viendo esto. Bueno, de momento vais a estar viendo lo de los mecenas un buen rato. Mira qué bien. Ya está. Ahí está. ¿Vale? Chuletón no. Chuletón en principio no. Ya veremos a qué cenamos. Ya veremos a qué cenamos. El salmón hojaldrado ese no. Del año pasado. No, ese no estaba bueno. No. Nosotros ahí me han dicho que lo mismo nos liamos la manta a la cabeza y hacemos cena con Happy Meal. ¿Con Happy Meal o con japonés? O Happy. Sí, algo que empieza por Happy Meal o japonés. Ya veremos a ver qué hacemos. Bueno. Javi no es de chuletón, es de tofu. Efectivamente, Ramón, tú me conoces muy bien. Tofu bien. El tofu siempre es bien. Con salsa, barbacoa. En fin. Así, a la parrilla, con su salsa. O sea. Y el tofu puede estar muy bueno. Puedes saber a costillas, si te lo curras. Mucho hay que currárselo. Lo pones, empiezas ahí a restregar contra unas costillas. Claro. Para que coja el sabor. Bueno, otra cosa. Antes de comenzar, gentes de bien, gente que conoce los juegos y gentes que nos podéis mirar un momento, un asfac o algo en la VGAEG. Porque tenemos una duda con las instrucciones de este juego, que no me lo había planteado, o sea, me lo planteé anoche y antes, pues no me da cuenta de mirarlo. Y es bastante existencial. Y es cómo se desarrolla la ronda. Es decir, se lanza, ahora os voy a explicar un poquito el juego, pero tengo esa duda existencial. Y mientras, pues que alguien nos lo vaya resolviendo. O sea, tú todas las acciones, las cartas, las losetas, tú lo tienes claro. La duda es la ronda. La ronda en sí. Es decir, los guardiarnes, que somos nosotros, los guardiarnes, se turnan de uno en uno en sentido horario. Una ronda se divide en dos fases. Determinar la adversidad, que es tirar el dado y ver si avanza la historia, o vamos, fase de mierda, para que nos entendamos. Sí. Y después realizar dos acciones. Pero eso es la ronda, pero no es el turno. Entonces, mi duda es... ¿Se tira el dado y juegan los jugadores sus turnos y empieza una siguiente ronda? ¿O se tira el dado, juega Marta, me toca a mí, tiro el dado, me toca a mí, luego le toca a Marta, tira el dado, le toca a Marta? Que yo creo que es que jugamos los dos y luego el mal. Yo también, pero está explicado muy bien. Los guardianes se turnan de uno en uno en sentido horario. Claro. Una ronda se divide en dos fases. Pero es una ronda de un jugador o la ronda de los dos. Claro. O sea, que esto es fase y la fase se compone de ruedas. No lo deja claro. Sí, sí, sí. Dice, la regla de todos los jugadores... Hola, Chucky. La regla de todos los jugadores, si hay una duda, la que os dé la gana, la gana, la gana a ganar. Sí, pero, ojo, eh, me da por saco, porque es plan... En serio, no... Déjame tu móvil y lo miro en la BGG, que es que el mío está cargando. ¡Oh! Qué corajón me ha dado. Es que, claro, tu huella no está... ¿Sabes? Así que esa es mi duda existencial con este juego ahora mismo. A ver. La que más es como se ha de ganar ya, pero es que me da mucha rabia, porque además te lo cuenta exactamente igual en el resumen de ronda. Los guardianes se turnan de uno en uno en sentido horario. Una ronda se divide en dos fases. Determinar la adversidad y realizar dos acciones. Eso es, cada jugador hace eso, o adversidad es inicio de ronda y después nos turnamos para hacer acciones. No sé. A ver si a una más caritatividad le da tiempo a mirarlo en la BGG, la G, la HTJ, la QA, y nos lo cuenta. ¿Vale? Pero mientras os voy a contar para el resto del mundo de qué va esto. Venga. ¿Vale? Bueno. Pues aquí tenemos el juego desplegado. ¡Ay! Que me siento bien. ¿Vale? Entonces, ¿de qué va esto? Pues bueno, somos unos guardianes, estamos en una fortaleza. Y cada uno, pues, aparte de tener una habilidad y una historieta, nos tenemos que ir moviendo para obtener recursos, para ir mejorando a nuestro pueblo. Y tener, pues eso, mejor infraestructura para realizar mejores acciones y protegernos mejor. Entonces, este juego se va a jugar con una historieta de fondo. ¿Vale? Esta historieta viene por unos vasos de cartas. De hecho, nosotros vamos a jugar con la primera de todas, la que recomiendan para empezar, que es una historia corta. Si vemos que es muy, muy corta, pues jugamos la otra historia corta. ¿Vale? Pero no sabemos cuánto va a durar, porque no la hemos jugado todavía. Entonces, no sabemos el tiempo, a cuánto se nos va a ir. ¿Vale? Entonces, tenemos este pequeño libro que iremos pasando hojitas y nos irán contando una historia. El objetivo del juego es llegar al final de la historia y a ver qué sucede. ¿Vale? Tenemos que enfrentarnos a algo y superar el capítulo final. ¿Ok? ¿Ya las averigua? Creo que sí. Voy a acotejar con más respuestas. Vale. Aparte, tendremos que elegir una hoja de misión, que es esta de aquí, que es independiente de la historia principal, pero que cumplir esta misión nos va a ayudar a conseguir la historia principal. ¿Vale? En base a esta misión principal, haremos, perdón, haremos un mazo de cartas y... Jú, ¿cómo estamos? Y repartiremos esas cartas, que son las cartas de incidente, en cada una de las localizaciones. ¿Vale? Tenemos ocho localizaciones y tendríamos estas cartas de incidente. Entonces, como digo, ganamos la partida si superamos la misión final, perdemos la partida. Ahora, si baja a cero el marcador de prestigio, que es este marcador de aquí, que está en tres, si baja a cero, o si baja a cero el marcador de defensa de la ciudadela, ¿vale? O si baja a cero, también perdemos la partida. Independientemente de la vida de nuestros personajes, porque nuestros personajes tienen unos marcadores de vida, pero esto no influye. ¿Vale? Puede influir en otras cosas, pero no para eso. Entonces, ¿cómo va una ronda? Bueno, pues una ronda lo primero es tirar este dado de aquí, que indica cuánto se va a mover el chiringbolo este. Este chiringbolo nos va a indicar si es el mierda del talbero con cartas de incidente, si se van a aparecer cartas de problemas, etc. Y cuando vuelva a llegar aquí, resolveremos una carta de historia, ¿vale? Y sucederán cosas, irá avanzando la historia. Después de esto, vendrá el turno de algún jugador, no sé si de todos o de uno en concreto. De uno. De uno solamente. Sí, pero está bien porque hay gente que ha tenido la misma duda en la BGG, que es como, oye, es que en inglés lo explican igual de mal. Vamos, que no está explicado. Vale, o sea, que es tú en tu turno, tiras el dado, mueves esto, haces tus acciones, me toca a mí, tiro el dado, hago mis acciones. Tu turno tiene dos fases, primero la adversidad y el jugador tiene dos acciones. Vale, 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 vale. Dicen, esto es un Ghost Stories pero sin zombies, ¿no? Bueno, tiene otro rollo, o sea, es parecido pero tiene otro rollo. Tiene alguna mecánica que recuerda, pero no es exactamente igual, Antonio. Bueno, ¿qué vamos a hacer en nuestro turno? Vamos a hacer dos acciones. Este es, tenemos aquí nuestros caballitos y vamos a hacer dos acciones. Dos acciones que no se pueden repetir, ¿vale? Las podemos hacer en el orden que queremos pero no se pueden repetir esas acciones. ¿Cómo se suceden esas acciones? Bueno, pues este es el caballo rosa, esta es Marta, yo soy este. Y en nuestro turno podemos hacer, como digo, dos acciones que son. A ver, le cojo aquí la chuleta que es muy importante. Podemos movernos a una localización adyacente, ¿vale? Tenemos ocho localizaciones. La uno, la dos, la tres, la cuatro, la cinco, la seis, la siete y la ocho. Vale. Pues te puedes mover a una localización. Vamos a jugar con los caballos tumbados para que se vea bien. Pero hay alguna acción que si estás agotado pues tendremos que ponerlos así. ¿Ok? Déjame la caja que está haciendo sombra. Es que le he puesto ahí por si no hace reflejo. Ah. O reflejo o sombra. ¿Hace reflejo? Aquí. O reflejo o sombra, ¿qué dijiste? Sombra. Le ponemos una... Ay, no, 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 no tenemos. Sí, queda feo con la sombra, ¿eh? Estaba pensando en la típica sombrillita de cóctel, pero es que no tenemos sombrillitas de cóctel para ponerle ahí. Y así un poco más disimulado. Venga. Movernos, como digo, a una zona adyacente. O sea, una zona, a cualquier zona del pueblo. La otra acción que tenemos es volver de aquí. O sea, una acción de movimiento es movernos aquí, otra acción de movimiento sería volver aquí. Desde cualquier zona del pueblo se puede volver al centro. ¿Vale? Podremos descansar para obtener... Recuperarnos vida, obtener pan, que ahora os cuento para qué vale el pan. Vale. Otra cosa que podemos hacer es convocar a la comunidad. En cada una de las zonas podemos obtener recursos. Los recursos que tenemos, pues tenemos combustibles, aceites, carbonitas representados por el fuego, tenemos piedra, tenemos hiervecitas, pieles y tenemos tesónidos. ¿Vale? ¿Ok? Pues podemos obtener con la acción de la comunidad el recurso correspondiente. ¿Fuego? En este caso, pues fuego. Que te digo que son combustibles, carbón, aceite, no sé cómo lo llaman. ¿Vale? Tenemos diferentes recursos. Pues putano. Putano, gas natural, en fin, lo de siempre. Esta aquí creo que es intercambia recursos uno por otro. ¿Vale? Y eso serían los recursos. Vale. Más acciones que tenemos. Gestionar un problema. Vale. Si en el movimiento de la primera fase ha caído aquí, generaremos aleatoriamente una de estas localizaciones, una de estas cartas de problema. Que la pondremos en la localización que sea, la 2, en la que sea. Si hay una carta de problema, no obtendremos el recurso. No podemos hacer la acción de obtener el recurso en esa zona. Vale. Para ello tendremos que resolver la carta de problema. Que nos pueden, pues, que hagamos alguna prueba, alguna decisión, alguna historieta. Las cartas, además, pueden pedirnos un cierto número de éxitos. Pero esos éxitos son acumulativos. O sea que puede empezar yo a resolver ese problema. En mi turno no resuelvo. Pero si requiere, por ejemplo, 3 éxitos y hago 2, pues, puedes ir tú luego y completarla. Vale. Por ejemplo, y quitaríamos el problema. ¿Qué más? Podemos resolver una de las cartas de incidente. Funciona muy parecido. Se lee la carta, de hecho me la tiene que leer Marta. Decisiones, pruebas, lo que sea. Independientemente si se resuelve o no se resuelve la carta de incidente, la carta se va. ¿Por qué es importante quitar las cartas de incidente? Bueno. En cada localización hay un mazo de 3 cartas que hemos puesto aleatorio. Vale. Vale. Si hay 4 cartas de incidente, si tienes una cuarta carta de incidente, se pondría. Y ya solo indicaríamos con que la zona está en peligro. Si hay que poner cartas de peligro en la carta, o sea, en el mazo, perdón, irá bajando nuestro prestigio. Con lo cual nos interesa limpiar zona. Esto es un poquito cosestoris. ¿Vale? Vale. En cambio, si vaciamos la zona, podremos asegurar la zona. ¿Cómo se asegura la zona? Construyendo una torre del castillo. ¿Vale? Y si el momento que tengamos una torre del castillo construida y la zona vacía, se puede asegurar la zona. Vale. Las zonas aseguradas nos vienen guay. ¿Para qué? Para resolver las misiones que tenemos aquí presentes. Luego veremos cómo se resuelven esas misiones. ¿Ok? Vale. Así que, importante no dejar que se mierda esto demasiado, porque si no empieza a bajar nuestro prestigio y si llega a cero, perdemos la partida. Resolver incidente. Construir edificios. Vale. Aquí tenemos una serie de edificios. Estos edificios tienen una serie de recursos. ¿Vale? Tienes el zoom por ahí puesto, si quieres acercarlo. ¿Vale? Estos edificios. ¿No funcionan? ¿Los mandos? No. No, pero funcionarán. No, no están funcionando. Bueno, hago que funcionen. Si no es por las buenas. No, pero... Dale al B. Tienes que irte al 1 y al 9. Ya, ya. Ya me he dado cuenta que era el 1. Vale. Aquí lo tenemos. Estos edificios tienen un coste de construcción en recursos. ¿Vale? Si pagamos los recursos, podemos hacer la acción de construir edificio. Y el edificio lo vamos a construir. Tronqui. Aquí. Lo vamos a construir en una de estas zonas. ¿Vale? Ok. Bueno. ¿Para qué sirve tener los edificios? Los edificios nos van a dar una bonificación en las tiradas que hagamos con los dados. Las pruebas que hagamos en el juego, tanto para resolver problemas o incidentes, puede que nos pidan hacer una tirada de dados. Que se llaman hacer tiradas de dados de algún tipo de oficio en concreto. ¿Vale? Yo, por ejemplo, soy artesano y Marta tiene el icono de soldado en su ficha. Bueno, pues cuando nos pidan hacer una tirada, vamos a contar siempre con un dado. Que viene dado por la fortaleza. Y vamos a acumular un dado más por cada icono que tengamos de ese oficio. Si, por ejemplo, nos están pidiendo hacer una prueba de artesanía, nos está pidiendo a mí, por ejemplo, la prueba de artesanía, tiraría un dado porque sí, por la fortaleza, que lo llaman. Otro porque yo tengo el icono. Y si tenemos un edificio construido que nos dé fortaleza, pues tiraríamos también por ese edificio. Vale. Tiraríamos los dados y en el momento que tengamos un icono de oficio, la prueba se da por superada. ¿Vale? Hay una cosa con los dados que puede ser cara vacía. ¿Vale? En este caso, tres caras vacías no conseguimos la prueba. Pero si sale la cara, que tiene un corazoncito y el icono, quiere decir que podemos bajarnos uno de esa luz para conseguir ese simbolito y conseguir la prueba. Correcto. ¿Ok? Vale. Vale, pues eso es construir edificios. Lo otro que podemos construir, aparte de edificios, son las torres. Que las torres nos van a servir para asegurar la zona. ¿Ok? Ok. ¿Qué más nos puede pasar? Puede que un edificio por algún evento se nos estropee. Pues le pondremos una de estas fichas y tendremos que resolver una prueba de artesanía, gastando una acción, para intentar reparar el edificio. Si el edificio se vuelve a fastidiar, perderemos el edificio forever and ever. Se va en la caja. ¿Vale? Y esas son las acciones que podemos hacer. Resolver las cartas de evento, las de problemas, movernos, construir edificios, etc. ¿Vale? Luego, además, hay una que se llama acción de abonificación, que la podemos conseguir, por ejemplo, cuando consigamos los panecitos estos. ¿Para qué sirven los panecitos? Con la acción de descansar, por ejemplo, ganaremos un panecito, o cualquier evento del juego nos pueden dar los panecitos estos. Bien, pues en mi turno, si yo gasto uno de estos panecitos, podría relanzar cualquier número de dados. ¿Vale? Y me quedaría con el último resultado. O puedo gastar dos panecitos y hacer una tercera acción que puedo repetir. ¿Vale? ¿Ok? Se llama acción de abonificación. Así que es bueno tener dos panecitos estos. No podemos tener más de tres panes. Entonces, ¿hay tres panes? Sí. Para que todos los administres tú o como quieras. Pero no tenemos ninguno. No tenemos ninguno. No tenemos pan. Tendremos que conseguir pan. Vale. Como en la vida. Como en la vida. Dice Antonio que como se apuesta por Buffen. Y... Y esa es básicamente la secuencia de turno. Ok. ¿Vale? Vale. Entonces. ¿Has arreglado la botonera? No. No. Me cago. No se va a arreglar. Mucho me temo. No. Bueno. Fuego. Purificador. Ahora. El caso es que antes sí la próxima funcionó. Debe ser el orden de apertura de... Bueno. Azuma aquí ahora. Porque lo primero que vamos a hacer. Es leer la historieta. ¿Vale? Entonces. Lo primero que hacemos para empezar la partida es. Leer la historieta que se llama. Puertas abiertas. Seguro carne gallina. Jornada de puertas abiertas. Tranqui. Que yo lo tengo ahí muy lejos. Vale. Leo. Hola Hellraiser. A las puertas. Montáis el campamento en los muros destruidos de lo que hace tiempo fue una fortaleza deslumbrante. El observatorio, edificio impresionante, ha soportado por algún motivo los estragos del tiempo y aún contiene varias estanterías contratados sobre astronomía, así como algunos trabajos esotéricos. Y ahora de instrucción. Colocad sin coste la loseta de edificio observatorio en el tablero. Con la cara construida boca arriba. Colocadla en un espacio de construcción vacío dentro de la fortaleza. El observatorio. El observatorio. Observatorio. Aquí está. Pues la colocamos en el tablero. Me lo voy a poner aquí en la química que se está viendo. La coloco ya. Ok. Y ya está. Vale. Y ahí se queda la historieta. Vale. Ahora, para preparar la partida. Que me faltaba esto. Como somos dos jugadores, de estas cuatro losetas que tengo aquí. Voy a comprobar que esté bien. Yo soy esa. De las cuatro losetas que tenemos ahí. Todos estos han quedado fuera. Están ahí en otras misiones. Están en otro punto en su vida. Están. Pues el de la guadaña no la. A dos jugadores. Empecemos con dos edificios construidos. A elegir entre los cuarteles de la biblioteca, la taberna y el taller. Esto está guay porque no está ventaja. Porque si somos cuatro jugadores. Tendremos los símbolos más simbolitos de estos. Entonces nos hacen ya empezar. Aparte de con el observatorio. Que nos da la profesión académico. Vale. Ok. Pues vamos a buscar dos profesiones más. Yo tengo la de artesano y tú eres soldado. Con lo cual yo pondría la taberna que nos da de viajero. Vale. Por ejemplo. Una taberna bien. La taberna es bien. Sí. Y ahora podemos poner, pues habría que repetir, o los cuarteles para que nos den un... ¿Otro yo? Otro tú, otro soldado. O biblioteca de... De... Joder. De académico o de artesanía. Pues... ¿Cuál quieres cuando te da más rabia a ti, corazón? Vamos a poner otro académico. Vamos a... Académico. Académico, sí. Pues ponemos la biblioteca. Mira, qué bien. Es una ciudad fortificada. Vamos a poner dos por gremios, tía. No sé si esto... Sabes que esto es todo aquí. Pues vamos a poner así. La biblioteca, el observatorio y aquí la taberna. Ahora viene la gente a estudiar a nuestra ciudad. De hecho, esto va a quedar más lógico. Si ponemos la biblioteca y al lado la taberna, queda como... ¡Ay, qué bonito! Esa es la manca. Exactamente. Ciudad universitaria. Vale, me encanta lo que estamos construyendo. ¿Te gusta? Sí. Bien. Ya me gusta el juego. Ya está. All three, ciudad universitaria. Me voy a la biblioteca. Fenomenal. Pues ya tenemos resuelto, por así decirlo, esto. Vale. Ahora os voy a contar alguna cosita más. Por un lado, tenemos nuestro personaje. Nuestro personaje tiene puntos de vida. Que unos tendrán más, otros tendrán menos. Pero no vamos a morir como tal. ¿Vale? Lo que sí tenemos es un punto en nuestro indicador de vida, que es donde está el símbolo de prohibido, que es en el momento que lleguemos aquí. Ya no podremos activar nuestra habilidad. Vale. Mi habilidad es... Bernice puede realizar una acción de bonificación de construir o reparar si está en la fortaleza. Vale. O sea... Tú reparas que das gusto. Exactamente. Yo... Vamos a llamarnos... Me voy a llamar Mif. 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 Porque Maeva. 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 Mif. Nunca pierde corazones al realizar una prueba de profesión. De profesión suya, de guerrera. De su profesión. Sí. Vale. Entonces, si llegamos a la zona esta, perdemos nuestro superpoder. Nuestro superpoder. Si llegamos a cero, perdemos la opción de gastar un punto de vida para resolver las pruebas con la cara del dado que hemos visto antes. Vale. Ok. Ok. Bueno, pues esto lo dejamos aquí. Y ya se nos queda ver la misión. Lee la misión. Vamos allá. Tras una reciente promoción en el cuerpo de guardianes, recibir vuestra primera misión. Restaurar a su vieja gloria una antigua fortaleza en una satrapía que tiene reputación de ser tranquila. También tenéis que establecer relaciones con las comunidades vecinas y comprobar la seguridad de las rutas. Ojo. Entonces, nos piden tres cosas. Tres. Tener. Y además son independientes, porque nos piden en las tres tener zonas aseguradas. En esta dos, en esta una y en esta una. Vale. No quiere decir que una no cubra la otra. Quiere decir, si yo tengo aquí dos hechas, pues tengo que hacer una diferente. Vale. O sea, tengo que tener cuatro zonas. Vale. Ok. Aseguradas. Que recordemos es tener el simbolito verde. Y pues, esta nos pide. Los guardianes quieren resolver X problemas. En este caso son tres problemas. Tenemos que resolver tres cartas de problema. A medida que la vayamos resolviendo, vamos dejando la carta aquí para indicarlo. Vale. Vale. Deja los problemas que se hayan resuelto junto a la carta de misión para llevarla a cuenta. Cuando hayas completado el objetivo, puedes descartar los problemas. Vale. Un problema que se descarta como resultado del efecto de una carta no se considera resuelto. Vale. ¿Ok? Así que en esta es una zona asegurada y tres problemas. Y la última es una zona asegurada y tener que construir... Tienen que construirse los edificios que se mencionan sin que se dañen. Taller y forja. O sea, tenemos que hacer el taller y la forja. Taller y forja. Vale. Sin que se dañen. Cuando se haya completado este objetivo, permanece válido aunque los edificios se destruyan. O sea, dañen después. O sea, tienen que estar todo el objetivo completo sin necesar los edificios dañados. Vale. Para que se considere hecho. Vale. Pues eso es nuestro flow. Bien. Pues ahora lo primero. ¿Quién empieza? Tú. Yo. Venga. Me falta Alfreda. Me falta Alfreda en estos parajes tan bucólicos. ¿Dónde la vas a poner? Pues no sé. En el observatorio. En el observatorio que observe. Vale. Pues ahora. Lo primero es tirar el dadete. Y acá. Se mueve uno. Carta. Claro. En este caso, si hubiera sido que no se mueve, se movería igualmente. No se puede quedar aquí. Vale. Así que se mueve uno. Resolvemos. Espacio de incidentes. Por cada región que esté en color rojo, que no hay ninguna, perderíamos uno de prestigio. No hay ninguna en rojo. Identifica una región. Tiramos el dado de 8. 8. La 8, que es esta de aquí. Si no hay ninguna ni ganada, ni rojo ni verde, ¿vale? Ninguna ficha ni roja ni verde. En ella coloco una carta de incidentes sin leerla. Ni incidentes. La grande es esa. In this. ¿Vale? Si hay 4 incidentes en una región, coloca esto. Vale. Aquí son los incidentes, aquí son los problemas. Ok. Listo. Resuelto. Esa ha sido tu tirada. Esa ha sido mi tirada. Y ahora va mi turno. Entonces lo estamos haciendo bien. Yo soy el tocotó verde. Tienes 2 acciones. Tengo 2 acciones. Me voy a poner la chuleta aquí. Pues a ver. Por lógica existencial, voy a ver qué coño pasa en la región de las montañas. Del tintineo metálico. Del tintineo metálico. Que no es del tintineo metálico, es un incidente que tiene el nombre. Un tintineo metálico. Esta es la cara de rumor, que se llama. Un tintineo metálico. Un viejo puente. Una caravana saqueada. Una avalancha. Otra caravana saqueada aquí. Una celebración. Un suceso feliz. Y una entrada a una mina. Vale. Pues me voy a hacer mi primera acción. Yo soy el verde. Me vengo aquí. Con mi alegre caballo. Tocotó. 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 Y mi segunda acción, pues va a ser resolver esto. Léeme esta carta. Dice así. ¡Ay, madre! Un tintineo metálico. ¡Tincín, ticín, ticín! Agudizas el oído y te das cuenta de que el tintineo que escuchas es la campana de alarma de una pequeña aldea fortificada. ¡Auah, auah! ¡Qué alarma tienen más rara! Un gigante está atacando a los aldeanos. Galopas para rescatarlos y minimizar el daño. Tienes que hacer una tirada de soldado. O sea, tienes que haber ido tú. Sí. Pues nada, no soy soldado. Yo soy un artesano de la vida. Pero tienes un alma de nada. Sí, pero no... Pero ya, o sea, solo tiro un dado. ¿Por qué? Porque no tenemos nada en la fortaleza que nos dé tirada de soldado. Así que tiro el dadete de la fortaleza. Pues nada. ¿Fracaso? Sí. A pesar de tu ayuda, el gigante daña bastante las fortificaciones. El próximo invierno será duro para los pobres habitantes. Perdemos... Uno. Uno. Sí. Esto se va... Se descarta. A la por ahí. Y se descarta. Vale. Pues ha sido mi turno. Moverte y resolver eso. Eso es. Bueno, pues ya que aquello se ha vuelto a poner una a menos, quizá voy a ir yo a ver los sacadores de tumbas. Bueno, ahora tienes que tirar el dado tú. Sí, es verdad. Se mueve uno. Se mueve uno. Vale. Campanas. Campanas de Belén. Espacio de problemas. Identifica una región. Tiene el dado negro. Te iba a decir, identifico esta. Me gusta esta región que es muy bonita y... Dos. Dos. Pues en la región dos. Colocamos una carta de problema. Boca arriba en ella. Uy. Uy, pobre. Unos monstruos merodeadores están acechando a los aldeanos. Tenéis que ayudarlos a formar una milicia. Ah, mira, y hay que ir con... Yo. Porque tienen que ir unos... Hay que hacer prueba y hay dos éxitos. Dos. Uf, pues necesitaríamos aquí tener más como para poder hacerlo, ¿no? Pues hombre, sí es que hay que construir cosas, claro. Para tener de soldaditos necesitamos... Tú eres soldada. Yo soy soldada, sí. Tú te darías ahora dos dados. Uno por la fortaleza y otro por ti. Claro, pero necesitaría dos éxitos para conseguirlo. Dos éxitos y recordemos que esto se puede hacer en diferentes rondas. Sí. ¿Vale? O sea, lo haces ahora y si no lo puedes hacer en la siguiente. Vale. Y teniendo en cuenta que necesitamos el tema de ser soldados y que para ser soldados hay que construir cosas de soldados. Para construir la forja, que va también con nuestra misión, que es construir la forja, necesitamos pieles y fuego. Pieles lo conseguimos aquí. Sí. Y fuego lo conseguimos aquí, que precisamente es lo que se ha tapado. Sí. Y si no podemos ir aquí, ¿qué intercambiamos? Pues... Voy a ayudarles. ¿Crees que está bien? Yo que sé, chiqui. Nuestra primera partida. Sé lo mismo que tú. Vale, pues... Bueno, no, miento. Es mi primera partida... ¿Jugando? Tú. No, y la otra vez jugué tres turnos. Vale. O sea, es mi cuarto turno. He jugado cuatro turnos. Pues voy a intentar ayudarles. Vale, chiqui. Y ya quitamos eso de ahí y tú podrías ir a por fuego. Vale. Entonces... Yo nunca voy a perder vida al realizar estas tiradas, al ser de soldado. Vale. O sea, que si sale la cara de perder vida, pues tú no la pierdes. Tiradón. Muy bien. Muy bien. Oye, empezamos sin pan. A lo mejor empezamos con pan y se me ha olvidado. Con medio pan o algo. Unas miguitas, ¿no? Un pan bimbo. La tapa del pan bimbo, que no la quiere nunca nadie. Preparación. Ah, pues creo que si empezamos con un pan. Espera, 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 espera. Que al jugador elijo una loseta de guardia. Coloco marcado el primer espacio. Que al jugador coge la figura correspondiente. Empezamos con un pan. O sea, podrías relanzar. Empezamos con un pan, perdón. Relanzo todos mis dados, ¿no? Sí, gastas un pan y haces la lanzada. Se empieza con un pan, sí. Sí, 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 sí. Gracias, Angara. A la hora, Rafaela. A la hora. Dos éxitos. Dos éxitos, con lo cual la haría. Perdería vida, pero como yo no la pierdo porque es mi superpoder. Pues dos éxitos. Pues dos éxitos. Y ya está la porra. Y se coloca ahí porque es una de las cosas que tenemos que hacer. Sí, le damos tres. Eso es. Fenomenal. Y luego ya puedo empezar a pillar fuego. Para pillar luego también pieles. Y así podemos construir las cosas. Claro. ¿Beli? Pues... Te toca. Toma. Me toca. Tiro el dado de mierda. Empieza con un pan. Vale, vale, vale. Opa, espera, lanzo yo el pan. No te pone de igual. Pues lanza el dado, ¿no? El pan. Dos. Uno. Y dos. Y se queda ahí. Y chimpun, chimpun. Así que avanza la historieta. Un portal misterioso. ¿Qué me estás narrando? Unos días después de asentaros, un guardia os despierta a mitad de la noche. En medio del patio, un misterioso portal brilla con una intensidad vibrante. Un voluntario curioso saltó dentro del portal y salió minutos más tarde con una gran sonrisa y cargado de riquezas. Colocad la loseta de portal en un espacio de construcción vacío en la fortaleza. Dis. Ay, tu portavoz. En un espacio vacío. Algunos de vuestros compañeros más atrevidos cruzan el portal y regresan llenos de suministros. Obtenéis tres recursos a vuestra elección. ¿Qué más queremos? Construir la forja. Queremos construir la forja y queremos construir el taller. Vale. Yo voy a pillar luego fuego. Vamos, vale. Bueno, necesitamos dos fuegos. Para el taller y para la forja necesitamos fuegos en ambos. Pues si cogemos cola. Cogemos pieles. Y podemos coger... Tiene que ser random, los que queramos. Diferentes, iguales, tres. Tres. Tres recursos a vuestra elección. Pues podemos pillar dos fuegos si quieres. Y ya tenemos acciones de construir la forja y el taller. Ok. O si tú vas a hacer la acción, cogemos un fuego seguro. Y yo conjo luego un fuego y ya me voy a otro sitio. Y cógete el fuego y cogemos... No sé. ¿Qué podemos construir? Hombre, si coges las torres, ¿cuánto valen? Para construir torres necesitamos... Pues un poco de todo. Fuego, necesitamos... Ah, vale. Los iconitos estos de flecha significan cosas. ¿Vale? Esto como era. Porque es interesante pensar en las torres. Sí, 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 sí. En las flosetas también, pero las torres... Diferencia entre lo que era con una flechita y lo que era con el más. ¿Eso dónde venía, tío? Vale. Si es con flechita, como esto de aquí... Sí. El guardián puede gastar los artículos indicados. Vale. Si es un más, el guardián obtiene los artículos indicados. Ah, vale. Ah, bien. Construimos la torre y obtenemos uno de defensa. Vale. Vale, vale. Y si es un menos, que lo perdemos. Vale. O sea, con el más es que lo gastamos. Pues escucha. Escúchame, vamos a coger piel, fuego y piedra. Vale. Para que luego yo coja fuego y con fuego-piedra construya esto ya. Vale. Me parece bien. Y tendríamos ya para hacer una de las construcciones que hay aquí. ¿Qué te parece? Me parece bien. Vale. Pues piedra. Vale. Y la pregunta que me hago yo ahora es cómo se obtiene prestigio. Pues mira, construyendo los jardines... No, el salón principal... Vale. Construir los jardines, que dan tres de prestigio. Vale. El salón principal, que a veces que nos solvamos un problema, ganamos uno de prestigio. La posada nos da prestigio también. Bien, lo estaba haciendo Angara también. La fábrica y la forja. Vale. Sí, sí. Hay que construir cosas. O sea, que hay que construir cosas porque no es simplemente... Vale. ¿Vamos engranando? Sí. Ok. Pues es mi turno. Sí, hemos avanzado, hemos leído historia. Sí. Tus acciones. Mis acciones. Mis no panes. Tus no panes. No panes. No panes, sí, sí. Tengo duda. ¿Puedo ir a resolver mierdas de estas o irme a construir? Construye. Vale. Construir no necesito estar en el castillo. En la fortaleza, sí. Pues gasto. Por lo que sea, para construir todo lo que está en la zona. Claro, porque todavía no está inventado el walkie-talkie. Y no puedo hacerlo. Entonces, me muevo ahí uno y construyo. ¿Qué construyo? Pues lo que construyemos luego... Será lo otro. La forja. Vamos con la forja. Que nos da prestigio. Nota uno de prestige. Es muy bonito. Y además ahora podemos hacer el programa este de Discovery. Forjado a fuego. Fuey, forjado a fuego. Que es muy divertido. Te quedas ahí tonto mirándolo. Forjado a fuego. Además, cuando les dicen... Oye, no, tu espada, tu filo no es bueno. Márchate y cogen y se van sin ningún drama ni nada. Entonces yo tiraba el cuchillo ahí y se lo clavaba. Uno, mira cómo corta. Pues ahora parece que te duele. Decías que no cortaba. Puta joven. No me voy con los 10.000 dólares, pero con el gusto me quedamos. Pero te guste y rique de lasañas y me voy. Vale. De lasaña. De la lasaña. De lasaña de matarte, no de la lasaña. Que te estoy viendo venir. Me muevo aquí y construyo edificio. Fin. Y nos ha subido prestigio porque hemos construido la forja. Correcto, el vinco. Te toca. Pues me toca. Uno. Lanzar uno. Problemas. Balco. Primero el lanzar, comprobar. No hay regiones rojas. Correcto. Identificamos región. Tres. Yula tres. Dis. Barco fluvial. Vale. Afluvial boat. Vale. Es frase llamética. Tu arma mata. Bueno, hacen las pruebas de contra. Estamos aquí cortando un muñeco de balística. Y le hemos sacado las tripas de plástico de balística. Tu arma mata. Tu alma mata. Tu alma mata, efectivamente. ¿Qué te estás tomando, jamida? A ver, me estoy tomando que antes nos hemos echado una siesta de 20 minutos y de repente me he despertado. Y te está grabando la neurona. De repente, a los 10, diciendo, ay, me voy a la cama. Buenas noches. Porque es que estamos aquí y en realidad nos tenemos que ir a dormir. ¿Y por qué hay esta luz tan rara? ¿Y por qué estamos en el salón hasta que he caído? Pues que nos tenemos que levantar y venir a hacer un directo. Pues eso es lo que me he tomado. Jamida. A ver, ¿qué me cuentas? Pues ya está. ¿Qué vas a hacer? Pues teníamos una piedra porque yo iba a coger fuego. A ver, esto todavía puede aguantar porque no va a suceder lo siguiente. Ya quiero decir. No va a haber inmediatamente un turno en que comprobemos los espacios de incidentes. Puedo. Podemos aguantarlo si quieres y luego puedo ir yo en mi turno. Como es barco fluvial... Que fluye. Por el fluvio. Necesiten un artesano porque tengan un boquete. Espero. Espero que sea un barco fluvial de paseo y no de guerra. Claro. Pero que barco... Siendo barco no creo que necesiten a nadie de combate. Digo yo que necesitarán un artesano. A no ser que sea de guerra el barco. Ya. Insisto en la palabra guerra. Yo robo fuego. Pillo gas butano. Pillo gas butano. Como primera acción. ¿Y como segunda? Pues dependiendo de lo que quieras hacer tú... No, me voy a... Me voy a... ¿Vas al barco fluvial? Puede ser tú. O sea, tú que quieres es construir ahora. Digo para... No, porque yo tendría que volver y construiría luego aquí la almenara. Por ejemplo. Pero la puedo construir yo también. Tengo que decir. Pero bueno, da igual. Escúchame que puedes conseguir esto y hacer esto, por ejemplo. Vale. Venga. Una caravana saqueada. Por ir quitando, porque si no vamos a ir siempre a ras. Una caravana saqueada. Saqueada es bueno, porque a lo mejor requiere soldados. A no ser que requieran reparar la caravana, que entonces requiere un artesano. Sí que yo qué sé. Vamos allá. Ahora necesitan un erudito. Una caravana saqueada. Parece que una caravana ha sido atacada por algún monstruo colosal. Colosal tenía que ser. Colosal. Con la película, con eso ya más. No es una vista agradable. Los cuerpos están hechos pedazos y las carretas están devastadas. Lasaña. Están hechas lasaña. Con todo su contenido esparcido por todas partes. Investigas la escena intentando no vomitar. Es una acción para un viajero. No soy viajero. Pero tenemos dos. No, teníamos dos. La de fortaleza, el que tiras, y uno más. Vale. Venga, va. Sí, 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 lo sabemos, lo sabemos. Sí, me bajó. Te bajas uno y lo conseguimos. Muy bien. Éxito. Puedes salvar unos cuantos objetos valiosos del desastre. Obtienes un recurso de tesoro. Ah, qué bien. Tenemos una monedita. ¿Y prestigio o algo por haberlo hecho tan bien? No, no indica nada más. Vale. Los tesoros, o sea, lo que dices que los tesoros... O sea... A ver. ¿Has dicho los tesoros o sea? Lo que dices que los tesoros... O sea... O sea... O sea... O sea... Aquí. Representa objetos manufacturados, dinero, joyas. Un tesoro no puede sustituir a otro recurso. Entonces el tesoro como tal... Para construir no vale. Algo te pide el tesoro. Digo yo. Supongo que en algún momento quizá nos lo pida alguna carta. Entiendo que sí, pero no es un recurso normal para construir, por lo que veo. No, dice Angara que los tesoros no son comodines. ¡Hola, Maliloles! ¡Amalilowling! Dice que hay cosas que te las pueden pedir. Gracias, Angara. Tienes gente que sabe aquí en los chases. Está muy bien en los chases. Vale. Pues ese ha sido tu event. Pues ahora... ¿Me han ido de mierda? No. Vale. Vale, vale, vale. ¿Se queda donde está? Mi. Entonces. ¿Por cada región en peligro pierde uno? No. Identifica una región. Joder, tiene que salir la cara de... Mira que he dicho. Mi, mi, mi. Se va a mover, no va a suceder. Pues... Tócatelo. Y ahora adivina, adivinanza. ¿En el nivel uno? Porque le ha parado la carta porque iba en el tres. Bueno, pues es el uno. Una tumba solitaria. Y ya tenemos cuatro ahí. Hay que ir a solucionar mierda. Sí. Porque en el siguiente turno, si se vuelve a quedar donde está... Vale. Vale, vale. Muerte, muerte, mortal. ¿Por qué? Con este todo por ahí. Entonces identifica una región. Si no hay en ella, coloca una carta. Se le da el de seis, cuatro incidentes. Coloca una de mierda en el tablero. Pues me voy a ir para allá. Con todo el dolor de mi corazón. Cojo a... Tocotó. Y me voy para allá. Y ley en tu mí. Espérate. Un momento. Una tumba solitaria. ¿Qué puede identificar una tumba solitaria? ¿Un viajero? Un viajero. O conocimiento. Un conocimiento. Vete al barco. ¿Le voy al barco? Seguro que tiene un poquete. Que arregla. Como sale de garra, cobras. ¿Cuánto? No sé. ¿Cuánto pides? 15 euros. ¡Qué cara! Es para el menú de enfrente. Venga, dale. Dice... Barco fluvial. Hasta ahí ya lo sabías. Estoy correcto. Mientras te tomas un descanso en la pacífica orilla, la silueta oscura de un barco aparece en el horizonte. Entrecierras los ojos para identificar el barco. Como la película de ese barco se está acercando. Sí. Pues igual... Ese barco se está acercando. Tirada de viajero. De viajero. De viajero. Pues de viajero. Cago en su padre. No, que tiras dos dados. Tiro dos dados. Dame dos dados. Dame esto. Tiro por la fortaleza, ¿no? Esto es así. O sea, no lo estoy haciendo mal, ¿no? Porque entiendo que es así. Me resulta un poco raro le tirar un dado porque sí, por la fortaleza que llaman. Angara, si me lo puedes confirmar. La verdad es que el manual está explicado un poco raro, ¿no? No, no nos vayamos a engañar. La fortaleza otorga a todos los guardianes un dado por cada profesión. Independientemente de su posición y de la prueba necesaria. Vale. O sea que sí. Dice que el barco viene a pedir el aguinaldo. Vale. O sea que es uno por la fortaleza porque sí. Vale. Y otro por el edificio. Dos. Pues dos. Y la pregunta es. Los guardianes... La fortaleza otorga a todos los guardianes un dado por cada profesión independientemente de su posición y de... Mi móvil se ha cargado. Vale. ¿Qué os he tomado, chiqui? La verdad es que he cargado rapidísimo. Y esto nos da dos dados por... Sí, pero eso no es de viaje. Vale, vale. Pues... Dos dados. Bueno, pues gasto uno de My Life. Éxito. Te das cuenta de que es un barco de guerra nórdico. Hay que dar la alarma de inmediato. Acción inmediata. Tienes que mover en la fortaleza. Vale, pues... Pues des inmediata es... Lo haces. Y acá hay harto el mundo. Y ya está. Y este ha sido tu turno. Bueno, pero que he quitado esta... Pues me toco. Joder, pues qué mierda. Ahora puedes construir. Ahora puedo construir. Se mueve. Uno. Y sale un problema. Modifica una región. La 5. Y sacamos un problema boca arriba. Uh, está Dalsim grande. Y dice... Los aldeanos están aterrorizados por un belicoso gigante que ha establecido su residencia cerca de la aldea. Yo no llego, ¿no? Tendría que hacer uno y dos. Voy a ponerlo aquí. Sí, voy a ponerlo al revés. Apal. Sí. Estás aquí atravesando y no puedes repetir acción. Los aldeanos están aterrorizados por un belicioso gigante que ha establecido su residencia cerca de la aldea. Vale. Y otra pregunta... Angara Láser de Oca en Valencianos Power. Si, por ejemplo, tenemos dos iconos. En este caso tenemos dos iconos de librito. O sea, tiraríamos por la aldea uno y dos, tres. Y si tuviera yo propio, ¿serían cuatro dados? This is my... another duda. Pues eso es lo que hay, chiqui. Pues me puedo... Yendo hacia acá, lo que puedo hacer es moverme en la forja y en la forja construir una torre. Vale. Todos los iconos visibles de la misma profesión te dan un dado. O la torre o el taller. Todos los iconos de la misma profesión te dan un dado. O sea, un dado cada uno o un dado en general. Vale. Otra cosa importante. Hay que intentar asegurar esto también. Por eso que necesitamos la torre. ¿Por qué no te vas a...? Bueno... Te quiero decir, hasta que no estén vacías... Uno. Uno. Un dado cada símbolo. Vale. Una tumba solitaria. Una tumba solitaria. Esto no va a ser para un guerrero. Te lo digo para ir vaciando... Esto no va a ser para un guerrero. Esto no va a ser para un guerrero. No va a ser para un guerrero. No va a ser para un guerrero. Está mirando las instrucciones. Dice... Un músculos hombre de mediana edad se arrodillan de una tumba recién cubierta. Hablas con él y te enteras de que acaba de enterrar a Sumui y a su hijo, quienes murieron en un asalto de espectros. Que no de espectros, eso lo diréis, bueno, eso es otra movida. De espectros. Entonces tienes que... No sé qué decir esto. Prueba del límite. Nivel de prestigio. Ángela Marida. Vale. Entonces va a ser el nivel de prestigio. Si el nivel de prestigio es cuatro más, que no lo es, pasa esto. Como no lo es, dejas al hombre ahogándose de dolor mientras intentas buscar unas palabras para consolarlo. Ea, ea. Y ya. ¿Y ya está? Y ya, si hubiéramos podido... Ah, bueno, bien, ¿no? Sí. O sea, no han pasado cosas malas para nosotros. Para ese hombre sí que ha perdido a su mujer y a su hijo. Vale. Good. Hemos quitado algo. Se anula, no se anima. Ea, ea. Así le canto el dulce gatito. Ahí, ahí. Así en el casco. Pobrecico. Pobrecico. Era musculoso y eso no. ¡Ey, qué pena! ¡Qué pena! ¡Pobrecito! Y me voy. ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! O sea, de tu turno es mi turno. El mierden dice. Lo movemos uno. Event. Esto no lo habíamos visto. Espacio de evento. Robo la primera carta del mazo de eventos. Léela y seguirás las instrucciones de inmediato. De las de ahí arriba a la esquina. Pues legend to me. Calor intenso. ¡Ugh! Y está aquí esta tía asando castañas, ¿sabes? A ver, aprovechando el calor intenso. Así ahorra combustible. El calor sofocante hace que hasta el más mínimo esfuerzo sea un desafío. Dentro de la fortaleza parece que las cosas van a cámara lenta. Cada vez que un guardián pierda un corazón, pierde un corazón adicional. En general, no dentro de la fortaleza. ¿Y esto cómo aplica? Pues supongo que evento sustituye a evento. Mal evento, ¿eh? Mal evento. Pero vamos, la tía aquí asando castañas, la tía como una campeona, ¿eh? Un edificio, eventos. Sobre la primera de marzo de evento. Léela y seguirás las instrucciones. Luego coloca la carta boca arriba en el espacio indicado. Encima de... Ah, vale. Encima del evento anterior. Vale, eso se queda ahí perenne hasta evento sustituye a evento. Vale. Y es mi turno, ¿verdad? Vale. No sé qué hace... Un viejo puente. A lo mejor el viejo puente necesita un artesano que lo repare. Puede ser. A lo mejor no ha roto un troll y hay alguien que lo tiene que matar, pero nunca lo sabremos. Anda, vente. A lo mejor estamos gastando recursos en ir los dos al mismo sitio. Y aprovecho que me voy para otro. La otra acción que tenemos... No estaría mal que te vinieras aquí a subir esto porque estamos medio muertos. Me parece muy acertado y no me había fijado. Me muevo y subo. Gran turno. Muy bueno. Si me prestas los dados, tiro yo también. Adelante. Gracias. Se mueve uno. Seguimos leyendo. Legend to me. Y se lee. Está en el orden, ¿no? Porque lo mismo está en la tres, es el pasado por la dos. Vale. Pequeños bromistas. Justo cuando las tropas se están acostumbrando a la presencia mágica del portal, suena la alarma en mitad de la noche. Una banda de minúsculos duendes aparece y causa un gran revuelo. Coloca tres fichas de duende en tres espacios de construcción vacíos. No podéis construir en ese espacio mientras haya un duende allí. ¿Cuáles son las fichas de duende? ¿Fichas de duende? ¿Fichas de duende? ¿Tres fichas? ¿Cuáles son las fichas de duende, chiqui? ¡Uh! Si no ponemos tres hamburguesas. No, pero si bien, ya está, las fichas de duende, no jodas. Los duendes siempre en la confusión por toda la fortaleza y se baja. Ojo que bajamos uno aquí. La riqueza sigue llegando desde el otro lado. Ah, mire, ponemos aquí dos... No sé cuáles son las fichas de duende. Mira. Cuadraditas. Cuadraditas. Dice Angara que son losetas como los edificios. Mira el montón de losetas específicas. Ah, estas. Estas, pero son aquí. Míralos. Mmm, qué cochinos. Bueno, pues llegan, pero traen tres cosas. Podemos elegir tres cosas. La riqueza sigue llegando desde el otro lado. Un duende, dos duendes, tres duendes. Pues lo ponemos así como donde queramos. ¿Y qué hay que hacer con ellas? Coloca tres fichas de duende en tres espacios de construcción vacíos. Uh-huh, uh-huh. Vale. Vamos aquí a la zona... Mmm, qué asco de duendes. Qué asco de duendes. Vale. Y ya ve qué mal. Los duendes siembran la confusión por la fortaleza. Ya, eso ya lo he hecho. Y llegan dos... Que yo cogería dos foguecitos. Para poder hacer esto y esto. Que nos haría falta, ¿no? Dos foguecitos, pues venga. Bueno, es para el taller y la forja. El taller... El taller hay que construirlo. Ah, y la forja ya está. Y la forja ya está. O sea, para el taller ya tenemos. Vale. Si quieres podemos intentar construir... Es que al final hay que asegurar también zonas. O sea, es que son muchas cosas. Esta necesita plantas, plantitas, plantitas... Y las gordas... Esto... Esto era para una almenara. Eso es para una almenara. Sí. Vale. Pues un fuego... Sí, claro. Para el taller. Un fuego para el taller. Y para la otra almenara podemos coger otro pedrolo. Pues venga, la del pedrol. Vale. Dos recursos, ¿no? Acción temporal. En la fortaleza. Mientras haya al menos un duende en el tablero, captura un duende. Mira, artesano. Tienes que ir a meterles un mazazo en la cabeza. Vale. Éxito. Retira una ficha de duende de la partida. Vale. Vale. Y es tu turno. Uf. Dice Angara que la misión cumplida otorga un éxito para la prueba final. Pues llevamos... Nada. Nada. Llevamos ninguno. Llevamos ninguno. O sea, es que... O sea, este juego pasa que a dos, tío, se sufre un huevo, ¿no? Es verdad que a cuatro o a tres o a cuatro esto va a andar más rápido. Pero cubrir todo el tinglao a dos jugadores se sufre. Sí. No, en Angara iros al parque tranquilamente. Muchas gracias, Majos, por el apoyo. Muchas gracias. Vale. Pues yo sigo ahí con mi viejo puente y mis cosas. A ver si voy quitando de ahí porquerías. Dice Mariloles. Es difícil, sí. A dos vas justo, pero se puede. Sí, a dos. ¿Se pueda? Sí, se puede. Pues tu turno, Tronkin. Voy limpiando en el exterior. Ve quitando estas mierdas, sí, porque... Venga, un viejo puente. Venga. Legend to you. Un sujeto enorme se interpone en mitad del puente, bloqueando tu camino. Exige que le pagas un peaje. Puedes pagarle o te niegas a pagar. Puedes pagarle un tesoro. ¿El tesoro? O me niego a pagar. Me niego a pagar. ¿Qué estoy diciendo? No sé. Es un tío que está ahí porque sí, ¿no? No han dicho que sea de la guardia ni que sea nada oficial. El rufián está desconcertado por tu respuesta y mientras coges tu arma, se hace a un lado, tartamudeando para dejarte pasar. Miras hacia atrás a ese miserable intento de bebé bandido mientras te marchas. No pasa nada más. Ya has perdido básicamente un tesoro. Claro, se me pone ahí un menda. Lerenda. Quiero el ascensor del Mercadona. Pues es que estaba yo antes. Ya está. Ay, y eso es mi primera acción. Puedo hacer más. Eso es. Pero no puedo repetir. No puedo repetir. Qué rabia para poder ir aquí y hacer otro. Sí, te ha tirado al lado Marta. Hemos leído la historia y ahora le toca ya. Pues me vuelvo aquí porque hemos hecho que repetir acción no se puede. No se puede repetir acción. A no ser que gastar los dos panes. Recordemos que tenemos una acción que es descansar. Sí. Que es curar de un corazón y ganar un pan. Te lo digo porque lo tengas presente en tus oraciones. Luego cuando pierda otro corazón sí voy a descansar. Oh, mira, tenemos aquí un chisporris de los láser de Ockham. Chisporris para ellos. Vale, pues tiro dado. Vale, enviardando. No hay. No hay zona chunga. Así que... Erdo. Avalancha. Vale, dos cartas. Así que no se ponen rojo. Vale. Y ahora hago yo cosas. ¿Qué hacer? Un momento. Leía Legend to You. ¿Vale? Yo, por mi habilidad, por mi astucia y por... Puedo realizar una acción de bonificación, es decir, gratis. Sí. De construir. Sí. O de reparar. Gratis. Gratis. O sea, que podrías moverte, matar a un duende y construir. Oh. Es así. Very nice. Porque soy constructora. Muy bien. Pues me gusta. Dale. Creo que antes no lo he hecho. No. Porque soy imbécil. Soy constructora e imbécil al mismo tiempo. No me acordaba. Así que... Como soy constructora e imbécil al mismo tiempo, pues lo digo. No pasa nada. Así que... Me voy a mover aquí. Tocotó. 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 Bonificación. Voy a construir. Estoy obligado a hacerlo en algún orden en concreto. Porque no es lo mismo construir, tener esa bonificación y después enfrentarme que al revés. Entonces, acción de bonificación. Puedes realizar una acción de bonificación además de tus dos acciones normales. Esta puede ser idéntica a una de las acciones normales. Puedes realizarla antes o después o entre las dos acciones normales. Bien. Vale. Pues vamos a construir. ¿Qué he construido? ¿Taller? Taller. Que me dara un power. Sí. Pues voy a construir el taller. Aquí, sí. Correcto. Y esa es mediación de bonificación. Y ahora puedo cargarme a un gilimamón de estos. ¿Correcto? Correcto. Y tiras dos. Y tiro... Uno, dos, tres. Porque yo tengo... Porque me da la fortaleza y porque hay un taller. Ah, vale. Vale, la fortaleza da. Ah, vale. O sea que yo tiraré tres ahora. La fortaleza provee. Vale. Otro por cada icono de taller que haya. O sea, por cada edificio. Y otro por tú. Entendido. O sea que tiro el mío, el de la fortaleza y el del taller. Sí. Correcto. Ahora, la pregunta es... ¿Por cada éxito me carga un tío o voy de uno en uno? Éxito. Captura un duende. A ver, espera. En la fortaleza. Mientras haya al menos un duende en el tablero, captura un duende. Retira una ficha de duende de la partida. Vale, este uno en uno. A ver, esto se considera un éxito. Vale. Y no has perdido corazones porque no te ha hecho falta, porque si no habrías tenido que perder dos por el evento que tenemos. Eso es. Vale. No tengo esto, pues no hace falta perder. Voy a salir mis tres acciones. Bueno, tus dos y tú, gratis. Pues me toca... Tirando. Se quedándose. No hay en mierde, así que tira el dado de localización y sacamos carta. En el seis. Aquí. Otro barco fluvial. Vale, pues puedo hacer... Buenos días, Mausen. Desde México. Buenos días para ti. Buenas noches ya aquí. Son las siete de la tarde. Buenas tardes. Tiro... Tenemos aquí otra tumba solitaria. Pero me voy a quedar aquí. Entonces vamos a hacer avalancha y pillo fuego. Porque ahí lo vamos a necesitar. Vale. Avalancha. Toma. Avalancha. El barrio y las rocas han formado una posada... Repito. El barrio y las rocas han dañado una posada ubicada debajo de una colina desnuda. Al dueño le vendría muy bien algo de ayuda para limpiar su establecimiento. No hay que hacer una tirada de forja. Pues forja tienes uno y dos de forja. No de lucha. Ah, vale. De artesanía. De artesanía, perdón. De artesanía. Uno y dos. Pues tiras uno y dos, sí. Hecho. Hecho. Vale. ¿Cuántos éxitos has tenido? Uno. Solucina rápidamente el desastre. La posada podrá volver a abrir muy pronto. Y ganas un pan. Oh, gano un pan. ¡Ay, qué amables! Te dan un pan. Qué bien. Si hubieras tenido dos éxitos te hubieran dado un pan y un prestigio. Bueno, me contentaré con el pan. Y como segunda acción, pues meto aquí otro fuego para tener material y luego sigo limpiando a ver si podemos empezar a poner almenaras ahí. Vale. Vale. Pues se toco. Me toco. Este es ágil el juego. Sí, no es del sote. Pero es muy entretenido. Sí, es entretenido, me gusta. Un movimiento de ahí, enmierdamos. En el ocho. Boca arriba. ¿Qué dice? Velatorio. El anciano de la aldea, un hombre sabio y respetado ha fallecido. Un representante tiene que asistir al funeral y hacer un brindis en su honor. Y perder un pan, supongo. Sí, hay que gastar un pan. Yo tengo un pan. Yo tengo un pan. ¿Y sería la segunda carta de esas? Necesitamos tres. Necesitamos tres. Vale. Este es a meterle porrazos, que también puedo ir. Y mientras estos pavos estén aquí, ¿qué ocurre? Bueno, pues tenemos menos espacio para construir. Simplemente es eso. Cuando se pase la carta ya nos las vamos a zampar. O sea, que si pudieras cargarte alguno más sería ideal. Yo tengo un diente. Vale. También puedo construir algo. Ya que estoy. ¿Puedo construir una almenarda? Sí. Yo estoy intentando limpiar esto. Porque construir... Perdón, esto se descarta. Construir lo de los... Las torres. Para que sea una torre, tienes que estar en la fortaleza y gastar los recursos indicados. Luego coloca la bolseta de torre en una de las esquinas de la fortaleza con la cara construida boca arriba. El efecto de la torre estará disponible desde ese momento. Vale. Asegurar una región. Una región estará a salvo si hay un escudo verde. Si no hay disidente de esa región y si hay construido una torre. El orden de que se cumplan las condiciones no importa. Aquí hay cuatro ahora. ¿Esto es el cuatro? Nos ha avisado, sí, mucha tele. Gracias. Vale. Hay que estar pendiente de eso, sí. Vamos a hacer esto así. Vale. Aquí hay dos. Y aquí hay dos. ¿Aquí hay dos? ¿Aquí hay dos? Sí. Vale. Se ve así el número de cartas que hay. Vale. Pues puedo construir, puedo cargarme un tío y pirarme. Por ejemplo. A ver, ahora... Vamos mal con los objetivos. Cargarte un tío, sí. Construir la almenara. Sí. Y pirarme de ahí, por ejemplo. Sí. O quedarme ahí para la... Pues acaso puedes matar a otro. Para el siguiente turno, total. Bueno, yo puedo ir también e intentar zurrarle. Tú quédate aquí a hacer esto, que yo voy a construir esto. Vale. Voy a construir. Es gratis. Para mí. Vale. Entonces, vamos a construir una de estas, ¿no? Sí. Fuego y piedra. Nos da uno de defensa. Y construida está. Bien, bien. Con la cual esta ya protege a estas dos cuando no haya cartas. Hay que llegar a eso. Esa ha sido de bonificación. Ahora, va la mía, una de las mías normales, que puedo zurrarle a uno de los que están ahí. Sí. ¿Cierto? Sí. Hemos dicho que tengo... Tres dados. Y tengo un pan. Sí. Y hace calor. Joder, pues gasto el... Ojo. Perderías dos. Lo mismo gastar el pan. ¿Perdería dos? No, perdería uno. No, pierdes dos por el evento. Ay, me cago en su vida. Oso, que si gastas el pan y lo vuelves a tirar todo, para intentar salvarlo... Hostia, el evento no me acordaba. Sí, porque además, si bajo esto, pierdo mi habilidad de construir. Vale. Fuera. Y ahora tengo otra acción. Que puede ser... ¿Podrías volver a construir? Sí. Siendo en la anterior una bonificada. Sí. Construyo. En la que ya que estoy. ¿Qué construyo? Una fábrica. Tenemos piedra y fuego solo. Pues, ah, piedra y fuego. Puedo construir la otra. Vale, porque tendremos que construirla más tarde, ¿no? Porque si no, lo único que puedes construir es esta, que es piedra. Vale, ¿y dónde la construyo, chiqui? Está un poquito igual. Donde haya menos cartas, por así decirlo. Aquí hay dos. Y me da otro de estos. Vale. Vale, cuando lleguemos a tope de estas cosas, tenemos bonificaciones. Vale. Vale, esto nos da tres orinchis y esta creo que podemos quitar una carta o algo así. No me acuerdo qué era ese conito. ¿Qué queda ese conito? Ni putísima idea. ¿Voy tirando mientras? Sí, sí, me estoy tirando, me estoy tirando. Quiero ver qué hace ese cono. Uy, caca. ¿Caca? Uno y dos. Avanza. Sí, se nos queda aquí un duende. Bueno, a ver qué dice. El aroma de azufre. La alarma vuelve a sonar. Esta vez a través del portal llegan sirvientes de un demonio aterrador. Tras herir a unos cuantos guardias, se sientan cerca de la fortaleza y parecen estar esperando. Colocad dos fichas de sirviente en dos espacios de torre vacíos. Si no hay suficientes espacios, no coloquéis en los sirvientes. No podéis construir una torre en el espacio mientras haya un sirviente allí. O sea, un sirviente aquí y otro aquí. Se colocan los muy cochinos. ¿Son estos dos? Sí. ¿Aquí? No, no, en la torre. Ah, en la torre. ¡Higüeputa! Al otro lado del portal, las betas de recursos están empezando a agotarse. Más. Uno. ¿Qué vamos a necesitar? Mira, para subir aquí... No han perdido la piedra y el fuego. Al construir esto no lo hemos quitado, sí, ¿no? No, lo tenemos aquí, miradlo. Vale. Listo. Pues yo cogería... Piedra para ir a por esto. Pues piedra. O lechugas, o lechugas, o lo que sea, pero bueno. Acción temporal en la fortaleza. Mientras haya al menos un sirviente en el tablero, lucha contra un sirviente. Pues ahora tengo que ir yo. Dos éxitos, retira el sirviente de la partida. Cero éxitos, pierde un corazón. Pero no hacen nada, los sirvientes, los jodenas almenaras, claro. Sí. Vale. ¿Y a estos los podemos seguir matando, aunque su hoja se haya pasado? Pues no, no sé. Porque si no yo me voy ahora a la fortaleza a repartir como sea. Pues es una buena pregunta. Supongo que ahí siguen, no hay... Es como el portal, la noticia que lo quites. Crónicas. Titi, 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 titi. Dale la vuelta a la carta de crónica derecha y se coloca encima en el espacio izquierda, como si pasara la página del libro. Así se arregla, así no dice... No dice nada. Mira, dice la Mariloreson, que es difícil, es interesante construir torres, intentar limpiar alguna zona de cartas. Así ya no salen más y no pasan cosas feas. Sí, estábamos aquí intentando limpiar esta, pero... Pues me vuelvo aquí dentro y le pego a ese. Vale. Le pego con mi dado, con el de la fortaleza y con el que da esto. Dice, es difícil el juego, 4 de 5 en BGG. No es difícil de arreglas, no es un juego difícil de arreglas, no es un juego de... Es un juego difícil de ganar, por lo que estamos viendo, por lo menos a 2. Y es nuestra primera partida. Vale, entonces la vamos a pencar seguro. Un éxito. Si tiro el pan, ¿tengo que tirar todos los dados o los que yo quiera? Todos. Venga, vamos a intentar. O sea, no, no, perdón, los que tú quieras. Ah, pues dos. Necesitas dos éxitos. Sí. Bueno, ¿ese era un éxito? Y las coladas, lo más difícil. Ala. A la porra, contigo. Hay una construcción que no recuerdo cuál es, que te permite tirar el dado marrón una segunda vez si el resultado no mola. Hay uno que te permite tirar el dado... Sí, efectivamente, el templo. Te permite tirar el dado marrón, el de esto, y el dado de localización. ¿Vale? Eso es el templo, Mariloles. Vale. Bueno, pues hemos quitado un pavo de estos. Me toca, ¿no? Sí. Ya no tengo pan. Ya, chiqui. Esto está muy mal. Ya, chiqui. Sí, pues... Pues o pasamos de largo o mierdamos. Se mueve aquí, igualmente. ¡Nieh! Pues nada, pasan cosas chungas. Entonces, por cada región con peligro pierde uno de prestigio. Vale. Identificamos región. La siete. Y en la siete sacamos un incidente. Y hay cuatro. Peligro. Peligro en el ambiente. Tengo que ir a quitar uno, sí o sí. Bueno. Construir ahora mismo... Podría construir los cuarteles. Pero... Vamos a esperar, ¿no? ¿Qué dan los cuarteles? Uno de... De su lado. Hombre, eso luego ayuda para quitar a este. Pero es que, claro, nos quedamos con esto, sí. Hombre, pero me hacía un feel free. Ah, pues sí, sí. Construyelo. Construimos los cuarteles. Vale. Eso ha sido de bonificación. Barco fluvial o tierras salvajes. Tierras salvajes, que está muy mal. Y barco y... Ah, me sabía que decías por ahí otro. No, 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 no. Tenemos estos dos en la mierda. O me voy al barco o... Pues vete al barco, que luego si acaso puedes ir también a por el tío este. Venga, me voy al barco. Venga, a ver si el barco... Leyente mienda. Buena suerte. Venga, vosotros barco de guerra. Un pequeño barco avanza por el río. Intentas identificar el escudo de armas que hay en su casco. Haz una tira de librito. Tira de librito. Librito tres. Librito hay uno, dos... Y tres. Sí, tres. Perderías dos. Que todavía sigue el evento. Me da mucho color. O sea, si fallo, fallo. No tengo más. Bueno, vamos a superar. Pierdo dos, ¿no? Pierdes dos. Uno y dos. Identificas que es un barco comercial nórdico. Aprovechas la oportunidad para hacer negocios con ellos y ganas un recurso. Bueno. El que tú quieras. Evidentemente no es pan. Que no es pan, ¿no? Es lechuga, fuego, colas. Vamos a por... No tenemos de nada, así que... Vamos a por colas. Vamos a intentar hacer lo que nos ha dicho la Marilole del templo. Vale. Que lo mismo nos va a salvar un poco el culo. Vale. Te has movido y has mirado eso. He construido, me he movido y he quitado esto. Vale, te toca a ti. Tiras el lado marrónido. Por Dios que avance. Avanza. Joder, que estilo. Es que estaba ahí muy lejos. Eso es. Problemas. Localización. En el 1. Que no pare ninguno. Borracha cruel. Amparo, no. La herrera suele beber un poco más de la cuenta y se mete con quien es más débil que ella. Va a necesitar un sermón. Tengo que ir a por ella ya. Vale. Entonces. Ah, entonces. Yo puedo zurrar al tonto este y venirme aquí para ir luego a hacer cosas. Es una opción. ¿Zurro a la cabra? ¿La cabra a zurro? ¿Zurring, zurringoad? Sí. Zurringoad. Pues zurringoad. No tengo pa... A ver, ahora no va a suceder esto en principio. Porque lo hemos pasado. No, no, no. De teoría no sucede. Si avanza dos, avanza dos. Pero no sucede. Vale. Superadísimo. Va por culo. Y te mueves ahí, dices. Vale. Voy a pegar a la herrera borracha. Pero no, luego. Luego, luego. Ahora no. Voy George. Sí. Nos quedamos donde estamos. Problema en el número... Five. Está aquí este. Ay, mierda. Se me ha movido esto. Estaba aquí. Si salen problemas donde hay problemas... Puedes escuchar nuestro problema. Están ocupados. Pierde uno de prestigio. Estamos en la muerte. Y no sale. No, perdón. No, no. No pierdas prestigio. Sube el prestigio. Se va a un espacio en sentido de las agujas de reloj. ¿Aquí? Sí. Aparece una mala cosecha. La cosecha de este año ha sido desastrosa. El espectro del hombre se alza sobre la comunidad. Ah, aquí hay que tirar el pan. No nos acordábamos. Sí, sí. ¿Tú tienes pan? Yo no. Yo tampoco. Por eso que no nos acordábamos. Que lo hemos usado los dos en plana. Si lo sabía, pero... Yo no me acordaba del cortejo fúnebre ese. Y ahí hay que perder un... Un acol. Sí. Cago en su vida. Vale, ¿qué hago, chiqui? Cuéntame cosas. A ver. Estoy pensando... Porque, claro, las coles no las podemos coger. Es que se cogen allí. Uno y dos. Perdón. Uno y dos harías. A ver, ¿qué cosas necesitamos para la misión? Necesitamos resolver tres problemas. Tenemos uno. Sí. Y damos a asegurar... Tres, dos zonas por un lado. O cuatro zonas. Hay que asegurar. Estoy aquí intentando con estas. Lo cual es que tú no llegas. No, ahora mismo no. Es que estoy... Si me quedo aquí, o me muevo aquí... Es que este es de espaditas. Bueno, pero... Tienes tres. Pero es para dos. Y no hay pan. Hay dos espadas. Hay tres espadas. Excelentes. Sí, te mueves aquí para intentar resolver tierras salvajes y quitar uno de estos. Necesitamos lechugas. Y las lechugas se obtienen aquí. Sí. Puedes ir hacia las lechugas. A ver, el pan ese, con haciende descansar, lo tendríamos. Y recuperar, hostia. Porque descansar... Yo ahora mismo no tengo para... Bueno, no aplico mi habilidad de momento. O sea, que podías moverte y descansar. Me puedo... No voy a moverme, voy a hacer esto. Vale. El único que no... Tengo la habilidad mía que es de construir o reparar gratis. Vale. De momento no nos hace falta. Y todavía podría gastar dos veces. Bueno, una vez. Porque está el evento ese de las narices. Puto evento también de los huevos. Ya. Me muevo ahí. Y me voy a las tierras salvajes. Venga. Lleva mi... Loca... A las tierras salvajes. En el 6 se gana una vida. En el 6. En el 6... Te recuperas todo. Todo. No te recuperas todo. En el 6 te recuperabas todo. No había estado muy hábil y mucha tele. Me parece que era todo. Pero tú necesitas el pan. Recuperas toda tu vida. Sí. No es la acción de descansar. Es la acción de recuperar vida. O sea, que podía descansar y recuperar vida. Pero es que está esto. Vamos a quitar eso. Luego ya descansaré y haré cosas. Legend to me. Tu fiel montura te lleva hasta los pies de una montaña rocosa a un placentero trote. Oh, qué placentero trote. Los últimos rayos de luz del atardecer hacen que el suelo brille con un resplandor inusual. Te diriges hacia la heladera para investigar. A la heladera. Hace una tirada de viajero. Viajero 2. Viajero 2. Pues mierda. Y además no puedo tirar dado ni tengo pan. Te tropiezas. Esto es muy tú. Mi vida. Te tropiezas en la colina y te doblas el tobillo. Vuelves a subirte a tu caballo con cuidado antes de continuar tu patrulla con una mueca de dolor. Pierdes una vida. Joder. Bueno. Por lo menos hemos quitado una carta. Sí. Ánimo chiqui. Voy a quitar esta ficha de aquí. Avanza 1. Evento. Un viento gélido. Pero vamos a ver aquí. A fresquing wind. Un viento invernal sopla día y noche helando los cuerpos y las mentes. Cada guardián que realice una prueba pierde un corazón después. Hostia. Putos eventos. Que voy a morir. No, no vas a morir. No moremos hasta no ser que esto baje. Bueno chiqui. ¿Puedo hacer una tumba solitaria y luego puedo hacerla borracha? A tu pompis. ¿Acaso aquí me piden más éxitos? Tumba solitaria. Tumba solitaria. Tumba solitaria. A ver si sigue ahí el maromo. Ya he practicado mis dotes de consolar a la gente. Vamos a ver. En la cima de una tempestuosa colina descubres una tumba solitaria debajo de un árbol muerto. La piedra luce una inscripción en una lengua antigua. Esto pica tu curiosidad. Así que te acercas a echar un vistazo. Haz una prueba del librito. Librito ahora mismo hay trex. Trex. Uno, dos, trex. O trex. Tonki, 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 tonki. Oye, a ver si soy lista. Tonki, tonki. Muy lista, muy lista. ¿Con esto es suficiente? Bueno, y pierde una vida por haber hecho una prueba. Descubres que es lugar de descanso final de un antiguo héroe. Expandir esta información por la satrapía aumenta notablemente el aura de la fortaleza. Subimos uno aquí y subimos uno aquí. Toma. Yipi, cajey. Wadafaka. Vale. Y ahora le voy a echar la bronca a la borracha. Pues hala. Tienes ahí uno, dos, tres, cuatro dados. Y luego voy a tener que descansar. Que voy a estar muy malita. Yo también estoy hecho un cacata. Vale. Pues conseguido. La aurora suele beber. Va a necesitar un sermón. Vale. Pues a la colección de eventos. Eso te pasa por andar, jodiendo. Por la yakuza. Vale, chiqui. Pues esto ha sido mi turno. Siempre bien. Sí. Bueno, en el siguiente turno voy a intentar quitar eso y luego descanso, porque así tendríamos asegurada esa zona. This is true. Avanza uno. Avanza the history. Ay, mira. La cabra Spiderman esta. Spiderman God. Cuéntame cosas. El portal empieza a comportarse de forma errática y siniestra. Se expande, se distorsiona y cruje con testellos tóxicos. Es como mi rodilla. O después de comer algo en mal estado. Una obra sobre demonología que encontráis en el observatorio os muestra la única explicación plausible. Un gran demonio está intentando cruzar para entrar en vuestro mundo. Acción temporal. En la fortaleza. Confina al demonio en su dimensión de origen. ¿Tira el librito? ¿Infinita? Sí. ¿Infinita? No sé qué es eso de infinita. Nada, no apruebe el libro. Ya está. No sos prueba del libro. Vale, prueba del libro. ¿Número de éxitos requeridos? ¿Cuatro o más? No, cuatro más el número de sirvientes y duendes que hayan en el tablero. Hijo de perra. ¿Uno? Uno. Vale, pues cinco. Porque tenemos aquí al pedorro. Todos los colegas. Está bien hila todo. Sí. Cada objetivo que hayáis completado, ninguno, otorga un éxito adicional a cada intento. En cuanto un guardián pase la prueba, victoria, pasa la página. Si el marcador de adversario vuelve a llegar al espacio de crónica antes de que el guardián haya confinado al demonio, derrota. O sea, perdemos la partida en The Night. Derrota pasa la página. Vale. Estamos ya... Vale. Perdón. Hostia. Vale. Joder, pero estamos a punto de hacer esta. Aquí hay más cosas. Vamos a quitar esto que se vea bien. Vale. Estoy pensando con mi mente. Entonces. Acción temporal. Eso se quiere decir que... Ups. Supongo que mientras esta carta está en juego se puede hacer. Se añade a la lista de posibles acciones. Un guardián puede realizarlo usando una acción normal o de bonificación. Las acciones temporales pueden aparecer durante la partida de determinadas cartas de crónica. Pueden aparecer directamente, bla, bla, bla. Cada acción temporal incluye instrucciones que especifican cómo corresponda dónde y cuándo. O sea, que es una acción normal a la lista de acciones. Es decir, que no es... No se puede repetir ni nada. Es una acción normal. Entonces, nos interesa... Cuando pasamos... Cuando esto llega aquí otra vez. Es cuando... O sea, tenemos... Hostia. Vale. Estoy pensando con mi mente. Voy a hacer una cosa. Me voy a mover aquí. Y voy a hacer la acción de descansar. ¿Por qué? Porque debo nadar un pan. Y entonces en la siguiente vas a hacer el evento. Con lo cual tendríamos... Tres. Esta. Y si yo limpio aquello, tendríamos hecho uno. Tendríamos hecho uno. Bueno, también la tendríamos hecho por el taller y la forja. No he dicho nada. Es verdad. ¿Y aquí no se pone alguna fichita o algo así? No, porque necesitamos asegurar una. Ah, es verdad. O sea, si tú... En tu turno haces esto. Vale. Aseguramos... Una zona. Y tendríamos el taller y la forja. Con lo cual tendríamos una hecha. Habría que limpiar otra zona. La de al lado. Que tiene dos. Entonces. Descansar. Que solamente es un corazón. Es un poco mierda. Pero me dan el pan. Pero me dan el pan. También hay que quitarnos al mamón este. Eso es un éxito más. Pero eso es para luego. Vamos a asegurar. Me voy a mover aquí. Descanso. Coño. Y pillo pan. ¿Vale? Vale. No sé si le he movido aquí o aquí. Ya no sé lo que he hecho. ¿Estaba aquí abajo? Sí, porque antes se perdió un corazón. Vale. Y pillo pan. En mi siguiente turno puedo dejar ahí el pan. Para hacer esa cosa. Vale. Y otra mierda que se me ocurra por el camino. Bueno. Bueno. En vez de moverme ahí. Espérate. Descanso aquí. Y me muevo aquí. En mi siguiente turno. Me movería ahí. Bueno. Daría igual. Lo mismo que me da. Lo mismo. ¿Ok? Vale, vale. Sí. Ya está. Es que me he perdido en tu... Ya está, ya está, ya está. Vale. Pues voy. Uno. No hay cosas rojas. No hay cosas rojas. Pero hay que sacarla. Así que ir al lado de localización. En el cuatro. Indies. Sacamos y ponemos. Una tienda de pastores. Uy, uy, uy. Aquí hay cuatro. Ponemos. Entonces. Descanso. Y miro una tienda de pastores. Y ya tenemos esto asegurado. ¿Es inmediato? Sí. No tengo que hacer acción. Es una buena pregunta. Construir una torre. No, en el momento que se den las dos cosas. Zona asegurada. Vale. Descanso. No es acción. Para que me den un pan. Subo un corazón. Y hago esto. Por favor, por favor. Que es algo bonito. Te encuentras con un edificio en construcción. Un clan de pastores ha decidido abrir una tienda cerca de la fortaleza. Qué buena noticia. Qué buena noticia. Entonces, en base a nuestra historieta. Tres. Cinco más. Sería de puta madre. De lo contrario, los pastores te invitan a regresar para comerciar con ellos la próxima estación. En ambos casos tienes la oportunidad de comerciar con el clan. Cambiar un recurso por otro. Pues a lo mejor nos interesa cambiar esto por un zorrito y construir el templo. Para relanzar. Para que esto no avance más. Mesen ocurre. Lo que pasa es que seguro que se puede cambiar oro aquí. Porque a lo mejor hace... Claro, que alude solo a los recursos. Y el oro es oro. Pérdidas, ganancias y gastos. Gasta un recurso. Es un recurso. Entiendo que es un recurso. Está en la lista de recursos. Entonces sí. A ver, dame un mes y te lo hago. Fuego. Representa objetos. Hay cinco tipos de recursos. Pues si es un recurso por otro. Cambiamos tesoro. Lo que pasa es que yo también no lo tengo ocupación gratis porque tendría que descansar unas cuantas veces más. Pero bueno. Ya. ¿Ya has hecho una prueba? No, no has hecho prueba. Sí. Ah, por cierto, el hacer prueba abajo... No has hecho prueba. No has hecho ninguna prueba. Ahora no has hecho ninguna prueba. Esto ha sido gratis. Es verdad. Esto no ha sido prueba. Lo cambiamos por zorrito. Venga. Para evitar que avance a la bestia. Creo que sí. Zorrito. Venga, esto fuera. Con lo cual tenemos una zona asegurada. Y ya tenemos una hecha. Como tenemos una zona asegurada, el taller... Y la forja. Y la forja, que no la veía. Vale. Vale. Esa ha sido tu acción número uno. ¿Ya has descansado? Sí. ¿Has descansado? Vale. Sí, porque tengo un pan. Y... ¿Has descansado y has hecho esto? Luego me moveré aquí e intentaré ir haciendo esas. Avanza uno. Problema. Pues hay un montón de problemas. Sí. En la seis. Ah, sí. Cabe. Tenemos aquí... ¿Cuántos son los dibujos? Sí. Templo a oscuras. La sacerdotisa se ha quedado sin el aceite necesario para mantener el fuego del templo comunitario encendido. A ver, hay que llevarlo a fuego a la pava esta. Sí. Ya tenemos, hija. Vale. 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 El pan lo gasto para quitar este problema. Entonces ya tendríamos medio hecho esto. Eso es. Y ahora, ¿qué hago, chiqui? Me muevo al centro para luego construir... ¿Cómo matamos a este bicho? Haciendo acciones. Hay que luchar aquí en la fortaleza, puede ser. Sí. Pero hay que luchar con cabeza. O sea, tiramos tres dados y necesitamos ahora mismo cuatro, cinco, cuatro éxitos. Cuatro éxitos, pues me voy a mover al centro para después cargarme al... A este. Lo que pasa es que esto nos da un éxito más, que era la historia. Nos daba... Cada objetivo que hayas completado otorga a un éxito adicional. O sea, que ahora mismo necesitamos cinco éxitos. ¿Cuántos? Repíteme el rollo que tiene esto. El número de éxitos requeridos, cuatro más el número de sirvientes y duendes que hay en el tablero. Cuatro y uno cinco. Cinco. Esto me da un éxito, con lo cual serían cuatro. Sí. Y luego en mi turno, si me cargo al Mamon Auer... Serían tres. Tú te vas a ir a por esto. Sí. No va a dar tiempo. Si construyes y no se mueve... Pero es que yo ya me he movido aquí. Ya. Y no lo es gratis. Es que estoy... Esa es la historieta. Así que te la vas a tener que jugar, chiqui. Porque si avanza uno, guay. Si avanza dos... Muertos. Fuera. Te la tienes que jugar. Vale. Corazón de primavera. Pero me toca a mí ya. Sí, sí. Porque yo he hecho... Yo he quitado esto de aquí. Que a lo mejor, espérate. A lo mejor no es necesario quitar eso de ahí. Y voy a hacer otras cosas. Vuelvo a ponerlo. Vuelvo a poner eso. Vamos a hacer un rewind. De turno. Porque en vez de quitar el pan, lo mismo me interesa venir aquí y quitarte el mamon este. Vale. Claro. Para que tú tires ahora... Ah, pero aunque tires... Pero... Ah, tendría que hacer un perfecto. Yo voy a quitarme este. Vale. Y tú tendrías que hacerte... Un perfecto. Cuatro menos uno, tres. Tres. Con tres dados. Vale. Entonces, yo voy a atacar a este. Que es... Uno, dos y tres. Vale. ¿Correcto? Sí. Hasta el pan. Vale. Menos mal. Vale. Y como es una prueba... Pierdes uno de vida. Vamos allá. Y ahora sí. Turno de la tronqui. ¿Avanzaría esto? Bueno, eso es un pequeño rewin así... No, no. Ya esto lo has avanzado tú. Ah. O sea que no estamos muertos. No, no, no. Vale. Ah, pues ha sido mucha trampa, ¿no? Hacer ese rewin. Si ya había tirado yo. Da igual. Da igual. Aunque no hubieras tirado, hubiera avanzado aquí. Vale. O sea, aunque hubiera avanzado dos, hubiera llegado ahí. Y ahí habíamos sacado las cosas y todo. Hemos sacado esto, el fuego. Vale. Vale. Pues entonces me muevo aquí y tiro tres dados para tres. Porque ya estabas diciendo de venir aquí y quitar esto. Sí. Tiro tres y tengo que sacar tres éxitos. Entonces son un éxito, el número de éxitos requeridos es cuatro, más el número de sirvientes, que no hay ninguno, y por cada objetivo que hayas completado, otorga un éxito. Pues un... Tres, perfecto. Tengo que sacar. Tres. Pues ya está. Ah, y otro más por haber hecho una prueba. Correcto, el bingo. Tres éxitos. Vale. Cada objetivo que hayas completado, otorga un éxito. En cuanto un guardián pase la prueba, pasa a la página. Pues justo. ¿Era victoria o derrota? Victoria, los movimientos del portal dimensional paran de repente. Un líquido negruzco gotea desde el portal ahora inerte. Y después no ocurre nada. Enviáis un informe a vuestro superior y la vida en la fortaleza continúa. Claro. Y chimpún. Pues es muy chulo. Y ya está, este sería el... Esta de derrota. Y ya está, se acaba el... Ponlas bien. Pásalas bien. Esto es así, así. Ya sé. Y se acaba el libro. ¿Te ha gustado? ¿Qué te ha parecido el juego? Opinión del juego. Vamos con la opinión del juego. De Otri. Bueno. A mí el juego ya me hizo gracia en su momento cuando lo eché ese par de turnos. Claro, tú jugaste tres turnos y ya dijiste, ese juego lo quiero en mi casa. Sí, es que me hace mucha gracia a mí. A ver. Es el típico juego de mierda. De gestionar miserias. ¿Vale? Entonces, lo que pasa es que me parece que está muy bien tematizado. Y tiene unos componentes muy chulos. Y creo que está muy bien llevado todo. ¿Vale? Entonces, te van contando una historieta. En fin. El juego es muy sencillo de reglas. Realmente. Es nada. Súper sencillo. Es de esos juegos que decimos que es más difícil quizá de explicar y de entender así de primeras. Que después, jugándoles, no tiene ninguna historia. El manual deja un poquito que desear en algunas partes. Como por lo del turno y como por lo de la resolución de los dados. Pero bueno. Yo al principio no sabía por dónde me daba el aire. Claro, porque al principio no lo sabe. A ver. Entre la explicación que he hecho, que a lo mejor es un poco mierda. Que ha sido. Y que es un juego a lo mejor de concepto un poco raro, ¿no? Porque como son muchas cosas, que si la historia, que si los incidentes, que si es un poco raro. Pero cuando te pones a jugar, sigue los pasos. Que la hoja de ayuda está bastante guay. Y al final es pim, pam, pim, pam. Y es desenmierdar todo lo que puedas. Es un juego de desenmierde. Tiene partes de Ghost Stories. Es del mismo autor. Es de Bowser. Tiene partes de Ghost Stories. De que van saliendo cartas. Pero tiene otro rollo muy distinto. O sea, se le compara con Ghost Stories. Porque tienes zonas a la esquema verde. Y se van activando y tal. Pero aquí tiene otro rollete. Lo primero porque las cartas de... Estas son eventos. No es como las de Ghost Stories. O las Bastion. Que das la vuelta. Es un bicho. Y te enfrentas a él y a callarse todo el mundo. Aquí ya, aparte de que hay una historia de por medio. Puede ser que sea una tirada. Tiene diferentes efectos. Si lo consigues. Si no lo consigues. O tomar una decisión. No sé. Está un poquito más... Es una pequeña vuelta de tuerca. Esa parte de la mecánica. Pero el resto de cosas. Lo de construir tus edificios. El tema de los turnos. Cómo suceden. Dependiendo de lo que ocurra. En fin. Que hay muchas diferencias. Como para decir que es un Ghost Stories. Creo. Tiene ciertas cosas. Tiene cierto aire a Ghost Stories. Pero a mí no me... No se me hace un Ghost Stories. Ni mucho menos. Pero sí tiene toda la angustia de... Y ahora pasa esto. Y ahora pasa lo otro. Hay que hacer esto. Porque si hacemos eso. No vamos a tener tiempo de hacer eso otro. Que es lo que nos estaba pasando ahora. En las últimas rondas. Que veíamos que... Teníamos que ganar la partida. Que teníamos que dejar cosas de lado. Que se iban a quedar muy cochinas. Pero que es que era la única manera de hacerlo. Además que yo estaba... Empecinada en hacer esto. Que era como... Es que tenemos que hacer esto. Pero es que eso es importante. Sí. Pero no es estrictamente necesario. Porque solo hemos conseguido uno. Casi conseguimos dos. Pero... Por eso. Por eso hemos ganado. Sí. Si no llegaste por eso. Pues no ganamos. Y por tu habilidad. Y por mi rewinter. Bueno. El... El tándem este para dos. No ha estado mal. Ha funcionado bien. No ha estado mal. Sí, sí. Porque construir edificios gratis... Eso da mucha vidilla. Y para dos yo creo que es esencial. Porque es que si no... Lo de elegir personajes aleatorios a cuatro. A lo mejor... Tienes ese... Ese... Esa pequeña licencia, ¿no? Es decir, bueno... Lo elegimos aleatorios y como quede, ha quedado. Pero especialmente a dos. Que es verdad que a dos sacas... A dos sacas dos edificios. A tres creo que sacas uno. Y a cuatro no sacas ningún edificio extra. A cuatro... Lo suyo sería elegir por lo menos una profesión. Porque hay profesiones que se repiten. La de viajeros. Hay dos viajeros. Hay dos soldados. Hay dos de cada. Hay dos de cada. Entonces a lo mejor es recomendable... Por lo menos la profesión. Otra cosa es la habilidad. Pero por lo menos la profesión... Yo creo que sí es bueno elegir una cada una. Para tener variedad a la hora de enfrentarse a cosas. Solo tiene dos opciones. No lo sé. Vale. Todos estos son... Elucubraciones. Efectivamente. Pero a dos se me hace bastante angustioso. Porque tienes que llegar a muchas zonas. Y andas jodido de movimiento. Eso también pasaba en Ghost Stories. En Ghost Stories lo pasabas muy mal. A dos jugadores las pasabas muy canutas. O sea, a dos... Siempre que hemos jugado a dos... Hemos jugado como si nos fuéramos cuatro. Y aquí es una opción también bastante viable. ¿Ok? Sí, porque así llegaríamos a cubrir más terreno. Llegaríamos a hacer más cosas. Es verdad que dices... Bueno, pues vas a llegar a más. Pero también va a haber más enmierde. Porque ya por fin descubrimos... Que la enmierde era al principio de cada turno. De cada jugador. Que jugaban todos los jugadores. Es que eso cambiaría mucho el juego. Bastante. Y por lo menos en el manual nosotros... Lo hemos leído los dos. No lo entendíamos bien. Y hemos tenido que acudir a la BGG. Y en la BGG afortunadamente... Hay gente que tenía esa misma duda. No solo somos imbéciles nosotros. Que era como... Hay muchas noticias que tenemos dudas. Y nos vamos a la BGG y no lo pregunta nadie. Que es como... Pues debe estar clarísimo. Nosotros no lo entendemos. Porque nadie más lo está preguntando. Pero en este caso sí. Y... No me ha parecido que sea tan agónico. Y que lo pases tan mal, tan mal, tan mal. Como por ejemplo en Ghost Stories. Estabas hablando tú de él. Porque tienes como más oportunidades de hacer cosas. Que no es... Ay, me tengo que quedar aquí y ya me quedo aquí para siempre. Aquí ya juegas con el movimiento del... Lo de tirar el dado a ver qué sucede. Correcto. Porque sabes lo que puede más o menos suceder. Juegas con esa pequeña ventaja. Es decir, bueno... Por ejemplo, cuando pasas esto... El siguiente turno, aunque te muevas dos veces, aquí no llega. Con lo cual juegas con esa pequeña ventaja. De saber... De controlar, entre comillas, ciertas cosas. En ese sentido es menos puñetero que Ghost Stories. Estamos compadrando con Ghost Stories. Pero no son Ghost Stories, ¿vale? Pero también es verdad que hemos jugado la primera misión. Que es la que te recomiendan para empezar. Que es la más blandita. Para que te aprendas las normas. Y luego es importante, claro. Y luego es importante las hojas de misión. Porque hay tres tipos de cartas diferentes. Para las misiones cortas. Y después hay para el resto de misiones que son largas. Pero esto viene marcando la dificultad. Dos cuervos es dificultad media. Hay una más fácil y hay otra más difícil. Vale. O sea que no lo hemos puesto tan tan fácil. No, no está tan tan fácil. Pero que podría haber sido más difícil. Vale. Y una cosa que tiene el juego. Que puede pecar, quizá. Es de conocerte las historias. A ver, el juego viene con unos cuantos libros de historias. Más la expansión. Yo lo he pensado antes con las cartas. Lo que pasa es que luego me... Soy idiota. Simplemente. ¿Qué memoria tienes tú, chiqui? Como va a acordarte... Claro, no tengo memoria. Pero claro, saqueadores de tumbas. Que luego resulta que es como el mazo de saqueadores de tumbas. El mazo de avalancha. El mazo de... Porque claro, cuando me he encontrado. Aquel hombre fornido en... ¡Ay, muchas gracias! Muchas gracias, Missy Geek. Hola, Missy Geek. Gracias por suscribirte. Salud. Te vamos a mandar un menú. A ver, ¿qué le mandamos? Y además tú eres un tío que sabemos que te gusta comer. Coño. Te vamos a mandar... Las croquetidas... Hay que mandárselas. A ver. Mándale unas croquetas... Mándale croquetas. Mándale pollo. Vale. Yo me sentí que como pollo. Pero prócoli de guarnición. Mándale cerveza. Sí. Un chisporre para postre. Arriba. Aquí. Vale. Mándale un chisporre y unos churros. Churros. Bueno, ahí está. Con eso ya tiras. Con eso ya tiras para todo el día. Vale. Entonces. Lo que te digo. Los libros de historias. ¿Vale? Esta es otra historia corta. Rata, rata, rata. Y aquí vienen las historias más largas. ¿Vale? Los libros. Y luego están las de expansión. Que son estas. Las de vivos y muertos. Aquí tienes más historias. Tienes todas estas historias. Más. Tienes todas estas misiones. Que son esas cosas de ahí. Y cada misión de estas. Implica que generas mazos de estos diferentes. ¿Vale? Vale. Por ejemplo. En este hubiéramos utilizado. En el cometa búho. Que también son de las. Aquí hay una rata. Es una historia corta también. Utilizaríamos el amarillo. Y en vez del verde. Utilizaríamos el mazo morado. Pues cambias ese mazo. Es decir. Aunque el mazo de eventos. Y el mazo de problemas. Sea igual. Son de las que menos aparecen. Y el resto. Son aleatorias. Y además. Por ejemplo. Lo de sacadores de tumbas. Pues hay varias cartas de sacadores. Sí, sí, sí. Sí. Ya me he dado cuenta. Porque el barco. Por ejemplo. Ha aparecido varias veces. Claro. Y de hecho. Estábamos jugando. Y lo he pensado. Digo. Pues es que claro. Si ya tienes el nombre de la carta. Sí. Pero no sabes qué es. Claro. Pero yo. La primera. Cuando hemos empezado a jugar. Yo pensaba que solo existía esa carta de ese tipo. Y digo. Pues si tienes buena memoria. Ya sabes lo que te vas a encontrar. Y cuando he visto que salía otra carta. Digo. Ese truco está guay. Vale. Llamarlas iguales. Sí. Vale. Es un evento de barco. Pero cuál. Claro. Es verdad que si resuelves uno. Pues al jugar ya sabes cuál es el otro. Pero joder. Yo creo que ya rizar el rizo. Y mucho le tienes que jugar al juego. Debe ser tu único juego para así. O sea. O tener una mente prodigiosa. O sea. La rejugabilidad del juego es entre comillas. Es verdad que en el libro de historias. Si volvemos a jugar esta. Ya sabes lo que va a ir sucediendo. Y te puedes ir preparando un poco. Pero cambian las misiones. Cambian los mazos de incidentes. Los problemas. Pues bueno. Es un mazo aleatorio. Y eso influye. Aunque sean las mismas cartas. En el momento en el que salgan. Ya implica aleatoriedad. Porque si van saliendo siempre del mismo punto. Pues sí. Pero. Pues a un momento te vendrá mejor. Y a otro momento te vendrá peor. Y esto se puede aplicar a muchos juegos. Que nos quejamos. De rejugabilidad. Es decir. Las mansiones de la locura rejugable. Hombre. Si juegas 700 veces. A misión de los Vanderbilt. No. Pero si juegas dos o tres veces. Teniendo en cuenta. Que se generan aleatorios. A lo mejor hasta. No sé cuántos escenarios. Se generan aleatorios. Y luego aparte. Influye. El personaje que elijas. Las cartas. Que vayas cogiendo. Una carta aleatoria. Y la suerte que vayas teniendo. Con el resto del juego. Eso ya implica aleatoriedad. Aunque tú sepas de qué va la historia. ¿Vale? Entonces en este juego hay. ¿Rejugabilidad? Sí. No es infinita. Porque yo que sé. Si te tienes los huevos. De aprender de todas las cartas. Pues ole tú. Pero en nuestro caso. Para jugarlo de Pascua Sarramos. Vamos. No nos vamos a acordar nada. Aquí va. Para aburrir. Bueno. Los duendes. Eso es asqueroso. Sí. Yo creo que me acordaré. Pero solo yo. Pero te vas a acordar. De que van a salir los duendes. Pero no vas a. Pero mismo elegimos otra carta de misión. Sí. Y pasan cosas diferentes. Y salen otros problemas. Y salen incidentes diferentes. Yo que sé. ¿Sabes? O sea. Aunque sepas que salgan los duendes. Pero ya tiene aleatoriedad del juego en otros ámbitos. O te coges otros personajes. Y la facilidad que hemos tenido de construir edificios. Pues a lo mejor ya no lo tenemos tan guay. Lo que me ha gustado del juego también es su sencillez. Sí. Que no hemos tenido problemas de. Voy a hacer esta acción. Pero espera. ¿Por qué esta acción? Si se contradice con esta otra. No. Simplemente. Pues las cosas que hay para hacer. Son limitadas. De. Oye. Me muevo. Al principio no entendía muy bien. Que era el uno. Que era el dos. Pero tiene sus líneas. He mirado dos segundos. Y ya con eso no he entendido. Sí. Eso es fácil. Y las acciones es que son muy fáciles. A lo mejor. Lo único más difícil de entender es. El movimiento de eso. Sí. No el movimiento en sí mismo. Sí. Los efectos que de esa. Pero es que. Sí. Como se activa. Pero con la hojita esta. Es que te viene aquí explicado. Y seguirlo. Y no hay más tutorial. Lo único que esta hoja. Si me gustaría que hubiera. Una para que la jugara. Bueno. La fotocopiamos y ya está. Bueno. Pero que sería un detalle que viniera en el juego. Bueno. Tu turno. Sí. Así que ya está. Pero que. El juego peor que tiene. Son las reglas. En sí mismas. Como están explicadas. Sí. Bueno. Y el formato. Bueno. Y el formato. Aparte del formato. Pero que están un poco. Explicadas raras. Y hay cosas que. Se quedan un poquito ahí. Que no. No engranas bien. Pero luego. El resto del juego. Me parece. Visualmente muy bonito. Sí. Me parece precioso el juego. Los materiales. Creo que era David. El que comentaba. Ay. Me la mola miniaturas. Pues es que este rollo. Le pega muy bien. A mí me gusta. Más que es eso. Que es que cada uno es diferente. Y no es solo diferente. Porque le hayan puesto. Una pegatina que es diferente. Sino que es que cada uno tiene. El caballo y el color. Pero que este rollo de madera. Que parece una vidriera. El jinete. Parece dibujito de vidriera. Le pega muy bien. Todos tienen formas diferentes. Por el caballo y por el jinete. Sí, sí. Me gusta mucho. Son diferentes. Pero que además le pega el estilo. No le veo tanta falta de plástico al juego. No. Vamos. Yo no lo he echado. Lo que menos me gusta. Quizá los pivotitos estos. Aquí en mitad de zona de movimiento. Tienen mucho peligro. Se los pasa todavía en el meliés. Sí. Entre que son altos. Y que están en mitad del toqueteo. Le puedes pegar el meneo sin querer. Y ya la has liado. Esto es lo que menos me gusta. Y este igual. Este es muy alto. Este es más fácil acordarte. Donde estaba. Pero que sea tan alto. Un mal meneo de mano. Y te lo llevas por delante. Entonces. Esto es quizá lo que más has hecho. Si queda muy bien integradito todo. Que queda muy mono. Sí. Pero que está aquí en mitad. De la zona de cojo los setas. Pongo tal. Recursos tal. Le pegas un meneo. Y ya la has liado. Es lo que. Por. Que te arde un poquito de calidad. Vale. Sí. Porque el juego es precioso. Y el que no. Las ilustraciones. La maquetación. El diseño es chulísimo. Para el que no lo conozca. El diseño de la caja. Me parece la bomba. Qué tontería más tonta. Pero han hecho estos cajoncitos. Para guardar las cosas. Pues no es el inserto de mi vida. No lo es. Porque al final tienes que meter las cosas un poquito ordenadas. En bolsas o lo que sea. Pero chico. Pero hombre. Con esto no se mueven. Te queda la mar de mono. Me parece muy útil. Que es muy cuco tío. Sí. Cajoncitos. Que es verdad que luego. Pues lo que te digo. Hay que meter bolsas. Y lo que tú quieras. Y enfundado. Pues supongo que habrá todo más justo. Pero. Yo que sé. Mira qué cosa más mona. Y qué tontería. Poner ahí unas capasitas. Y dices tú. Qué bonito. Sí. Que ya lo ves. Y dices. Ay. Qué bonito. ¿Sabes? Que sí. Pues queda chulo. Total. Que me ha gustado el juego. Que de este tipo de juegos cooperativos. Que. Son fáciles de sacar a. Sí. A gente menos jugona. Recomendado. Jugar con gente menos jugona. Las primeras para. Porque. Las instituciones no están muy allá. Y soltarles esto a una persona. Que no está acostumbrada a juegos de mesa. A lo mejor es un poquito. Bueno. Pero si siempre. Se le acompaña. Estás tú con esa persona. La primera partida. Y juegas con esa. Se aprende rápido. Es muy visual. Te cuenta una historieta. Sin ser. Un juego pesado de lectura. Como digo yo. Que muchos juegos. Se pasan leyendo en plan. Me quiero jugar. Y entras aquí. Porque la. No sé quién. Y no sé cuántos. Y tú. Seguir. Seguir. Esquip intro. Esquip intro. No. Aquí tienes un. Nada. Dos parrafitos. Y te pones al meollo. Eso. Pues está guay. ¿Vale? Sí. Tenemos discord. Pero Ryan. Lo usamos poco. Pero tenemos discord. No lo sabía. Pensaba que era solo para los. Mecenas. Está ahí. Estamos normalmente. En telegram. ¿Vale? Tenemos una comunidad muy bonita. Muy bonita. Ahí es donde está el meollo discord. Lo tenemos especialmente. Para. Para los. Para las. Para los mecenas. Para los mecenas. Para los pichurris. Para nuestras sesiones. De pichurris. Que hacemos todos los martes. Que abrimos ahí un. Un grupo de terapia. Un grupo de terapia. Muchas gracias. Muchas gracias por suscribirte. Muchas gracias por suscribirte. Te vamos a mandar un menú. Hombre. Me cago en mi vida. A ver. ¿Qué tenemos? Croquetas siempre. Eso está claro. Le vamos a mandar. Baja un poco. A ver. Que hay por ahí abajo. Mira. Le vamos a mandar. Berenjenas. Que le vamos a mandar berenjenas. Y torrenos. Berenjenas. 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 Torrendo. Le vamos a mandar. Brócolis. Manda brócolis. Mándale. No. Le vas a mandar. Una alfreda temblando. Una marta con hacha. Y mi cabeza ardiendo. Y un saludo. Es laudo. Ya está. Eso es para ti. Claro. Así que. Y tu cabeza ardiendo. Quedó genial. Pues ya. Te vas a mandar. Y si te sobra. En un tapón. Eso. Pues nada. Eso se aprovecha. Que eso. Que me parece un juego muy majete. Muy agradable. Me gustaría seguir jugando. Ver otros escenarios. Una partida larga. Pero luego. Como digo. El resto de cosas. A ver. Hay un montón de componentes también. Que no hemos tocado. Que no sabía que iba a salir. La expansión. Que te la regalaron. La expansión. Y me la regalaron. Y eso. Que me parece muy simpático en el juego. Y muy agradable. Y muy. Ya está. Yo lo único que sabía de este juego. Era que lo había probado. Que lo había probado solo tres turnos. Y vino. Y venía emocionado con el juego. Pues me ha gustado mucho. Porque esto. Porque lo otro. Porque lo demás allá. Y pues eso. Al menos estaba ya aquí. El juego. Ya te digo que. Y yo el caso es que me estaba confundiendo. Porque cuando me hablabas de LoL3. Yo pensaba que era uno que es de druidas. Que le tienes que ir vistiéndole a los druidas. Y poniéndole cositas. Y tal. Será de ese. Y sí. Y claro. Cuando me hablabas de las mecánicas. Digo. Pues el LoL3. Yo no pensaba que era de eso. Si yo pensaba que era un euro así. Y no sé corro. Pero euro o tal. Y así como no. Me estoy confundiendo de juego. En cuanto lo he visto. Muchísimo además. Digo. No hay árbol. Y aquí yo no puedo vestir a nadie. Vienen ya vestidos. Hay una cosa. Que no sé para qué sirve. Que supongo que será para alguna aventura. O para algo muy en concreto. Que son estos espacios de aquí. Los de las esquinas. ¿Y esto? Y eso. También es verdad. Será para un counter de algo. Un track de algo. O sea. Un track de algo fijo. A ver. Tenemos estas fichas de aquí. Tiene pinta ¿no? Sí. Encajan bien. Tiene pinta. Y las esquinas estas. Pues supongo que será para algún bicho final. Para el dragón. O por alguna historia de estas. Que se posicione por aquí. Pero no lo sé. Hay un dragón por ahí que se monta. Que será por alguna historieta. Evidentemente. Y a lo mejor aparecen en alguno de estos esquinazos. O cualquier historia. Pero así de primeras. No se sabe para qué valen estas esquinas de aquí. Pero oye. También es verdad. He decidido no ponerlo por si acaso. Pero podríamos haber plantado aquí nuestro personaje. Y nos hubiéramos quedado a gusto. Sí. Yo lo he pensado antes. Pero digo. Por algo será. Claro. Por eso digo. Y moverlo. Y como está troquelado entero. Pues mueves. Y se te va el corazón por ahí. Y yo qué sé. Se te queda. Pero podríamos haber puesto el personaje ahí. Yo qué sé. Vale. No. Ya. Ya está. Sí. Dice C.Rain. Más o menos. Lo de las esquinas. Bueno. No sé. Como no lo sé. Pues no voy a mirarlo. Para hacerme spoiler. No voy a mirar la historia en concreto. Que diga dónde se usan esas esquinas. Son de estos juegos. Que si no te dicen nada en concreto. Déjalo. Porque ya será para algo. Igual que el resto de componentes. Que bueno. Los saca inmediatamente. Y luego. Estas. Que creía que eran de expansión. Los. Los bichos estos. Los vi así como unos muertos aquí y tal. Y digo. Usted era de expansión. Pues no. Venían ahí a fastidiarnos. Son del base. Y además de la primera misión. Bueno. Muy chulo. Y mi personaje me ha gustado. Pero la siguiente lo voy a volver a coger. Y luego. Componentes. Los panecitos estos. Monen un montón. Los panecitos son muy graciosos. Que ponen el puesto cualquier otra mierda. Y han puesto toquecitos de panes. Los recursos que son madera. Maderante. O sea. Joder. Pues estas cositas se agradecen mucho. Que ponen el puesto cubitos. Verde, naranja, amarillo y gris. Y marrón. Y pues mira. Pues hacen esto. Queda muy gracioso. Y además es mucho. Lo reconoces fácilmente. Con lo que te están pidiendo allí. Es más fácil reconocerlo. Lechuga. Piedra. En vez de cubito verde. Tom, 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 tom. Sí. Bueno, majos. Que nos vamos. Os debemos partidas. Muchas partidas. Vamos a jugar un día de estos. A ver si podemos. Tenemos que jugar el Exit de Serlo Holmes. Sí, que lo tenemos ahí pendiente. Pero este fin de semana lo tenemos muy completo. Tampoco malamente este fin de semana. Pero te vemos una partida de Exit de Serlo Holmes. Que ya sabéis que nos gusta jugar al Exit con vosotros. Que nos vais ayudando. Y no tan ideas. Y resolviendo el puzzle por nosotros. Con nosotros somos. Idiotas. Imbéciles. Entonces, iremos avisando. El martes que viene para los Pichurris. Tenemos una cena íntima. Empresa. Tenemos cena de empresa. Nos reuniremos en videollamada cada uno en su casa con su cena particular. Sí, pero todos bien vestidos. Todos bien vestidos y elegantes. Sí. Y el viernes que viene. Viene Papá Cthulhu. ¡Madre mía! Vienen regalitos a esta casa. Hay cosas que nos regalamos. Celebramos Papá Cthulhu como es tradicional. Así que... Que Papá Cthulhu, para los que no lo conozcáis, es una festividad. Muy bonita, muy bonita. Que hacemos aquí en el 229. Que lo que hace es que trae regalos a los niños malos. Eso. El día que te dan las vacaciones. Lo que pasa es que como nosotros somos buenos, pues normalmente nos deja a uno. Bueno, pero algo es algo. Pero oye... Uno... Un aperitivo pre-Navidad. Claro. Y sobre todo el día de vacaciones. Y el día de la lotería. Sería lopetajo. Venga Papá Cthulhu, te toca la lotería. Y venga el gordo. Vamos para allá. Vamos para allá. Pues eso. El viernes que viene, Papá Cthulhu aquí. Los dos comiendo roscona, viendo regalos y contándonos nuestras batallitas de siempre. ¿Vale? Muy bien. Pues majos, dale al like, suscribiros, compartidlo con todo el mundo. Y haceros mecenas del 229 que nos viene fenomenal, fenomenal. Nada más majos. Muchas gracias por vernos. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!